Leo, espectacular, como dice Leo, desde muy temprano para acompañar el partido entre River, entre River no, entre la selección argentina y la selección de Guatemala en Filadelfia. Saludos a mis compañeros rápidamente, Mariano López, ¿cómo estás? Hola, Erno, querido. Mariano, ¿cómo te trata la lluvia? ¿Sabes que me gusta? ¿Te gusta? ¿Te inspira como aquella canción de, o no te inspira, como aquella canción de Viravente? Soy del barrio de San Telmo, o sea que tengo melancolía. Sí. Por Tenia, me gusta un poco el gris de Buenos Aires, la lluvia. A mí también me encanta. Son días lindos para mí. Pero, ¿sabes qué me gusta? Que haya, digo, sol, 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 lluvia. No, y aparte una lluvia lógica, no una lluvia que jode a la gente, claro, eso no, obvio. No, porque ha traído muchos problemas, los inundados igual son los del Doque, si les dicen. Sí, ¿sabes que no le tengo tanta bronca yo? No, porque lo dicen con una superioridad, como diciendo... Porque hay una pica mucho entre la gente de la Isla Maciel y del Doque, pero la gente, yo que soy del barrio de San Telmo, tenemos más pica con otros, no sé, con barracas, por ejemplo, tuvimos siempre. Es verdad, ¿fuiste alguna vez a un clásico visitante? ¿Al Doque? Sí, caminando fuimos, desde la Isla Maciel. La que va caminando. Sí, hermoso. Andrés Burgo, ¿qué tal? Burgo, no quiero hablar de tu outfit, pero sos el hombre de las bermudas, no digo que estés en Bermuda hoy. No suelta la bermuda. No suelta la bermuda. Burgo, quiero que me digas, la bermuda. Menos de 20 grados, pantalón largo, más de 20 grados. Hoy es el último día del verano. Hoy se suelta. No, 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 sigue, sigue. Solamente tres meses con pantalón largo. La única persona que viene en la cancha en patas. Es descalzo. Andrés Ramón Burgo. Sí, increíble. Pero ¿cómo en patas? No hay que ir, recordemos que, a las manifestaciones, a los estadios. No hay que ir en ojotas. No hay que ir en ojotas. Es una campaña de este programa. No hay que ir en ojotas a esos lugares. A la cancha no se van en ojotas. A los recitales, a las marchas, no se van en ojotas. Y a mí, por ejemplo, a mis hijos no los dejo estar en ojotas en la calle de noche. Perfecto, perfecto. Muy bien, porque cuando hay que correr... ¿Cómo hace correr? ¿Cómo hace correr? ¿Cuál? Que se desgarra. Un ladrón desgarrado, sí. Sí. Nunca se desgarra. Es muy buena frase. No me quiero convertir en el chico del clima. No tengo un... No, está muy bien. Pero mañana entra un frente frío y cambia toda la movida. Hoy es el último día de verano, Nicobetio. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué necesito Bianco lo tengo al lado de golpe? No, no, no. Está allá enfrente, mirá. Allá enfrente, donde vaya, está Canal 13. Ahí está Canal 13. A mí me gusta la lluvia y me molesta esa gente que cancela planes por la lluvia. Yo le digo, no es ácido, es agua, es un poco de lluvia. Hoy, por ejemplo, juega en San Lorenzo. Aparte, ¿qué plan cancelás por lluvia? Hoy juega en San Lorenzo o doy Cruz. No, bueno, pero hoy se está cayendo. Yo desde la locura del termo que le gusta ver fútbol permanentemente, me molesta que se suspenda el partido. Pero entiendo perfectamente que si está todo anegado y si hay miles de complicaciones y si hay gente que lo está pasando mal, obvio. Pero sí, vos siempre querés que se juegue. Yo creo que te cancela el partido de fútbol. Un River Kilmes, un lunes. No, domingo se jugó un lunes. Exacto. Claro. Ahí está. Me tocó ir a trabajar. ¿Qué fue el día después del gesto del piti? Exactamente. Ganar River 5 a 1. Estamos en la tribuna y se suspendió. Ahí decís, no, dale. No, claro. Yo me enteré que se estaba suspendiendo cuando había pasado el segundo control. Y me dijeron, no, se suspendió. Yo ya estaba arriba. Ya estaba haciendo nota con los hinchas en el anillo y me dicen, se suspende, venís mañana. ¿Llegada tarde a la cancha o llegada, yo el otro día llegué, me equivoqué el horario, les comento. Y llegué cuando abrieron el estadio. Desde River jugaba a las 18.30, yo pensé que era 17.30. Yo estaba 15.30 en la cancha. ¿Qué es tu historia? Dije, tres horas antes fue. Tres horas antes. Y el sol en la San Martín me liquidó. A mí me gustaba ir a ver a la reserva. Claro. Me gustaba ir muy temprano, pero porque había un sentido de ir temprano. Sospechoso de un tipo que tiene cuatro hijos. Hola, Pablo Pococchi. Saludos. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. La confusión, ¿eh? Para mí dijiste, no aguanto más en casa. No, no. Yo dije, voy temprano, pero no quería ir tan temprano. ¿Por qué? Porque yo entendía además que el domingo iba a haber toda una fiesta y todo. Y no, me parece que fue inscripto a lo que fue en el partido un rato antes. Y chao, pensé que había una cosa previa antes. Déjame aclararlo antes, o decirle a la gente que queremos llegar a los 300 me gusta, como dijimos. Les cuento a ustedes, yo siempre me paro de este lado, no de mala gente, sino porque soy el más joven de la mesa. El like te hace que aparezcas por el algoritmo de YouTube, que aparezca el vivo, que aparezcamos ahí en primera pantalla, así que nos sirve. Totalmente. Y vamos a ver a la gente, como por ejemplo Oscar Ibarra, que nos dice, obviamente recuerda el gol de Pesela, en 2014, y el gol de Alario en la final de la Libertadores. Claro, el gol de Alario en la Libertadores de 2015, que ese día llovió imparablemente. Como también llovió en la Copa Libertadores de 1986. Llovió desde el pitazo inicial hasta el pitazo final. Increíble. No llovió ni en la previa ni en el postpartido en el 83, fue insólito. Era eso, ¿no? Como que los partidos de Copa y finales de Copa en River. Me parece que, ¿sabes por qué se suspendió el partido con Boca en 2018? Porque no llovía, fue un día espectacular. Estuvimos 7 horas ese día en el Monumental esperando que se juegue el partido, y no se jugó nunca, y después se llevó a Madrid, y toda la historia la conocemos, ¿eh? Pero, bueno, sí, son los partidos que... ¿Sabes qué me hiciste acordar, Mariano? ¿Qué? Que cuando antes estaba la reserva, me contaban a mí, yo no nunca llegué a ver que se jugaba. Sí. La séptima, creo. No, no. La quinta. La quinta. La quinta, la cuarta especial. No, no, la tercera reserva primera, era eso. Eso me lo contaba a mi viejo. A mí también. Había algo llamado cuarta especial. Eran tres partidos seguidos. Sí, que la cuarta especial era una especie de reserva como reforzada, era como una especie de selectivo con lo mejor que tenía el club, y eran cuatro partidos seguidos, no importaba tanto el estado, el cisgras del Monumental, y además, imagínate hoy al Munico de ayer, le decían, vamos a jugar tres partidos antes, o a Martín, mismo a Martín de Michelli, ¿no? En el Estadio Monumental va a tocar María Becerra, Nico, ¿no? En estos días. Va mi novia el viernes. Ah, tu novia. Sí, va mi novia el viernes. Tu novia no es María Becerra, porque me quedó como va mi novia. Yo también, es María Becerra. Entendí que era tu novia, digo, sos muy pachero, sos muy pachero, digo, bueno, no sabía que eras novia. No, no, va mi novia, yo no sabía que eran River. Yo pasé ayer, estuve ayer en el club, a la tarde, y ya estaba toda la organización alrededor de estos dos recitales, que es viernes y sábado. Viernes y sábado, María Becerra, artista espectacular, hincha del lobo ella, hincha del lobo. Bueno, el otro día seguramente estuve viendo el partido que River le ganó a Gimnasia. Acá Luca nos dice, es lindo ver un partido con lluvia, a menos que no se pueda jugar por excesiva la lluvia. Pero que es lindo ir a la cancha con un día de lluvia. O sea, que a mí me gustaban todos aquellos partidos, no, me gustan los partidos que la cancha está bien y todo, pero todos aquellos que presentan una complejidad extra, por ejemplo, cómo te las ingenías vos para, con obstáculos naturales, por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, jugar muy alto, por ejemplo, jugar con mucho viento, por ejemplo, jugar con nieve. Me gusta cómo el jugador optimiza, digamos, sus recursos para jugar esos partidos, Andresito. ¿No te gusta a vos? Sí, sí, sí. ¿Te parece una pelotuela lo que digo? No, no, porque hay partidos que no hay lluvia, si no hay lluvia y hay viento, las dos cosas. Claro, sí. El otro día en la MLS, que es el mejor torneo del mundo, digo, porque... De los amateurs estamos hablando. No, no, no. El mejor torneo del mundo. Mariano, te digo, hacemos el stream de Inter Miami acá y lo bancamos a morir. MLS, lo tengo, un gol de Chicago. No, pero el partido bajo la nieve. No, no, y hubo otro con viento, ¿lo viste? Un gol que en el último minuto tiró un centro a uno, la pelota hizo y se metió. Claro, en Estados Unidos pueden jugar en menos 10 en una zona y en otra zona jugar con 30 grados. Claro, se suspende por tormenta eléctrica y otros tiene nieve. El equipo de Montreal, por ejemplo, arranca la temporada jugando 7 partidos visitantes seguidos porque por nieve no puede jugar de local. Entonces tiene que esperar a la segunda ronda para jugar esos 7 seguidos de local, pero no puede jugar por la nieve en su ciudad, digamos. Es uno de los dos o tres equipos canadienses, no me acuerdo ahora, creo que hay dos, que están en la MLS. Bueno, todo esto es ¿qué partido de lluvia recordás? Si querés hablar un ratito ya nos podemos... ¿Hay alguno en particular que me quieran decir? Yo dije en el pase el de Enzo. Yo traje uno. ¿Te piste uno? Yo traje uno. Vamos, Andrés, querido. Para mí es el partido con más lluvia en la historia de un partido de River. ¿Serio? Sí, de hecho no se terminó. De hecho era una laguna en la cancha. Sí. De hecho había más barro y más agua que césped. De hecho en las fotos no se ven... ¿Qué es eso? No, qué bueno. Pero para esto... Es para una remera esa, ¿no? Sí. Eso es un cuadro... Eso le decimos a nuestro amigo Patricio... Patricio Nogueira, historiador de River y que trabaja en el museo. Esto es un cuadro para poner en el museo. Sí. Es un cuadro para poner en el museo. Hoy lo puse en mi foto principal de Twitter, de hecho. Me encanta. Porque dije... Esta es una foto. Mirá eso. Volvamos a la primera, que te digo quiénes son los que están ahí. A ver si lo sacan. A ver, algunos saqué. Decime el año, pará. Esto es en 1975. Esto es cuatro días antes que River dé la vuelta olímpica. ¿En serio? 18 años después de la última. Pero pará, River estaba acá de huelga. No, porque la huelga se anuncia el mismo día del partido. El mismo día del partido, tenés razón. Entonces, ese fin de semana que había tratativas entre gremiados y la AFA para que se jueguen o no los profesionales, River se va del fin de semana a Paraguay, juega un partido contra Cerro Portenio, cruza en barco el río, llega a Misiones, el colectivo se le salen un par de bulones. Estamos hablando de época, ahora no llega el Charter, que eso yo, conflicto diplomático. Bulones en el bondi. Llegaron a 20 kilómetros por hora a Posadas para jugar contra Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre de Posadas. Llovió todo el día. Claro. Los organizadores decían, nosotros ya cobramos la recaudación, la gente ya compró. Los jugadores que dicen, vamos a jugar por la gente que ya compró la entrada y vino de toda la provincia. Entonces River sale a jugar este amistoso. River los titula. Ese es Pasadena. Creo que salgamos todos, ¿no? Sí. Comelles. Comelles era así. Landaburu con los Vigo. Vigo le estaba lesionado, por eso no está ahí. Pero el resto son titulares. ¿El qué? Insisto, este es River histórico. Este es el River del 75. Estaba tres días de salir campeón después de 18 años. ¿El estadio cuál es ese? De Bartolomé Mitre de Posadas. Un equipo que jugó un par de nacionales. No es el más grande de Posadas. No es Guaraní. No es Guaraní. Cruzera del Norte podría ser como el club este que lleva primera división en los últimos tiempos. Este es como el tercer equipo con más historia de la provincia que haya jugado en primera división. Bueno, pará. Estoy leyendo el epígrafe del gráfico. Ahí están. A ver. Pedro González. Sí. Comelles. Landaburu. Pasarela. Vareiro. Ártico. Y Mostaza Merlo. Claro. Que bueno, no aparece porque está. Se lo ve. Ahí está. Cuando abre se ve. Ah, y cuando abrís la foto se lo ve a Mostaza. Después de Ártico. Está al lado de Ártico que es el que está al lado de Pedro González. No se podía jugar. Los jugadores dijeron, vamos a jugar. Sí. River había arreglado un cachete de 30 millones de no sé qué, de pesos de esa época. Nunca sabemos. La denominación argentina es complicada de saber. Nunca sabes. Tienes que pensar en dólar, lamentablemente. Vamos a jugar por 23 millones. Y todos salieron a la cancha. Sí. Se jugaron 75 minutos del partido. Bastante. Bastante. ¿Y qué? Se suspendió porque no daba para más. Vamos a dar otras imágenes de este partido. A ver, a ver. River. Ahí está. Es espectacular. Saben riéndose los jugadores. Ese es Moretti. 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 Moretti que ya está vendido. Qué monstruo, Puma. A España. Las Palmas. Fenómeno Puma Moretti. Un goleador increíble que tuvo River. Imagínate lo que sería ahora el Puma Moretti. Ah, bueno. Hoy el Puma Moretti valdría... 50 palos. No, más. Más. 120 millones de dólares. Bueno, ya escuché. Sí, no, no. ¿Quién la tenía Moretti ahí? El Puma Moretti es el inventor de la gambeta larga, ¿no? Sí. Arquero gambeta larga, gol. Gambeta larga, gol. Definición. El Puma Moretti le metió 3 goles a Boca en el 5-4 o 2. 3. 3. 3 goles. Mete el último. Se lleva la pelota ese día en 1972 en Ganché Vélez. ¿Qué edad tendría el Puma? Ahí tendría... 21, 22 años. 23. 23, sí. Ahí está. El primero es Héctor López, el Gorrión López, ¿no? El Gorrión López es el número 3, histórico. Bueno, Pasadela, Moretti, Landauro... Se están riendo. Sí. Porque sabían que jugar ahí no se podía. No estaba el Pato, veo. No, estaba lesionado. Estaba lesionado. Por eso no estaba. Sí, no estaba Filión. Le mandamos un abrazo al Pato Filión, por favor. Sí, ojalá. ¿Debo lo veré la medalla al Pato Filión, hermano? Queremos un abrazo al Pato Filión. Por favor. Vamos a charlar con el Pato. Exactamente. Sí, vamos a charlar. Sí. Bueno, hay más imágenes del partido. Una imagen aérea. A ver, este es la Pepona Reinaldi. La Pepona Reinaldi. Parece de telematch este partido. Sí, espectacular. Aclararemos que no es José Reinaldi, sino que no es la Pepona Reinaldi. No, la Pepona Reinaldi. Me metió un gol contra Central en la final. En el Nacional, en el bicampeonato de River después de los 18 años. La Pepona, un look espectacular. ¿Quién me dice el 10? A ver si lo sacan. No es Alonso. No es el Beto Alonso. No, no es, no es. ¿Sabés que yo pensé que era él de espalda? No, es Sabela. Alejandro Sabela. ¿Cómo formó River ese día? Sí, Alejandro Sabela que usaba muchas veces la 9 en River. Claro, usaba bastante la 9. Landa Uru, Comelles. Después entró Crespo. Crespo después fue abogado de River. Sí, hasta hace poco. Hasta hace poco, el doctor Crespo le mandamos un saludo. Importante abogado. Pena, pena. Sí, el papá de Tomate. Sí, Pasarela y Héctor López. Sí. Ártico que jugó de volante. Claro, con la 8 tienen en el pantalón. Merlo, Sabela, Pedro González, Morete y Vareiro. Después entró Pirino Más. Este es el equipo dirigido por la Bruna que, insisto, este partido se juega el 9 de agosto del 75, que cinco días después, el 14 de agosto, termina ganando el campeonato después de 18 años. Con el gol de Bruno. Con los pibes. Con los pibes, exacto. ¿Por qué? Porque ese mismo día hay una huelga de profesionales. De hecho, en Racing juegan chicos de 14 años. Racing pierde 10 a 1 contra... No, no sabía eso. El arquero tenía 14 años. No, no sabía eso. Pierde 10 a 1 contra Central. En un partido se venden 5 entradas. O sea, Boca le gana 7 a 0 a Olbois. Es una fecha con muy poca gente. Sí, resultó mentirón. En las tribunas, salvo River en la cancha de Vélez contra el argentino, que obviamente la revienta. La revienta porque era la chance de que River volviera a salir campeón. Quiero decir que era Tomate, era Tomate Pena, Tomatito, era el hijo. Tomate Pena tuvo una muerte temprana y muy triste. Pero un equipo importante de River con bastante figura que, bueno, justamente en el medio, en un contexto rarísimo, para vos, Andrés, es el partido con más lluvia de la historia de River. De la historia de River. Pasaré la Rumpenance. ¿No está ese facto? Me encanta, porque es incomprobable. ¿Incomprobable? ¿Cómo medimos los milímetros? Con la foto. La foto ayuda. Y el blanco y negro ayuda más. Hay una foto de un gol de Ártico. ¿Cómo salió al final? Ganábamos, mirá, hay una lagunita en el área chica. Mirá lo que sí. Sí, mucha gente empezó a decir. Sí, sí, sí. Mirá los paraguas en fondo. Habíamos ganado, estábamos ganando 3 a 2 y se suspende y dijimos, ya está. ¿Nos dieron los puntos o no después? Bueno, vos sabés que yo quería contar de eso. ¿Qué? Lo vamos a contar de un River Nacional. Sí. Que hay historiadores que están diciendo, bueno, ahora que jugamos contra Nacional de Montevideo, que nos den la copa al dado del 50. Yo estoy en copa. Sí, hay que seguir sumando. No, no, basta de majear copa, las copas. Hagamos algo, las copas que no sean libertadores, sudamericanas, supercopas, no las contemos. El resto las cuenta y las contamos. No las contemos más nada, no se entiende. Bueno, elevo el reclamo de los historiadores. A ver. Contra Nacional, River, era partido de ida y vuelta. Gana en Montevideo 2 a 1 y Nacional dice, no, no voy a jugar a revancha, ya la gana River. Y no se jugó y no se... No lo fue declarado campeón. Ah, se bajó. Pero con lo cual River tendría 73 estrellas. Tiene un sentido. Tiene un sentido, pero ¿qué? Claro. ¿Cómo hacés Mario con el sentido? Perdón. ¿Sabés qué me acuerdo? Tiene más sentido que una liga por Europa. Independiente. En la cancha gira. En esta locura de las copas. Independiente hace un tiempo que dice, che, nos deben una interamericana de 70. ¿Quién está ahí? Hay que jugarla con el Transval de Surinam. Y hay una copa que dice, ¿por qué vas a jugar una copa retroactiva hoy? No tiene sentido. Quiero la copa al lado. Para San Lorenzo y Vélez no quieren jugar la copa argentina de la final que no se juega en el 69. Quieren. Y hay una copa que le debe a River, que Boca, supuestamente, nos hicieron jugar con Banfield al pedo, muchachos. Eso fue increíble. Al pedo. Estaba tan claro que si Banfield ganaba esa final se jugaba en otro día. Claro. Esa vez fuimos a Córdoba. Los jugadores nos saludaban. Se armó un kilómetro. Nos generó un conflicto interno por un partido que al pedo no se jugó nunca. Pero es una copa de 2020. ¿O no? Sí. 2020. Hay dos finales pendientes, River, Boca, del 2020, que no se van a jugar nunca. No se van a jugar. Pero si Román decía que hay que jugar, hay que jugar. No debe una copa, no debe una copa. Y ahora no las quiere jugar. No la va a jugar. No sabemos qué pasó. Veo el mensaje de Horacio que nos dice, River Ferro, creo que día de semana 0 a 0 con Gribol de DT, volviendo por los bosques de Palermo con el agua en los tobillos a buscar el bondi. Puede ser. Buenas historias. Me encanta, me encanta que cuenten así momentos. Esa de ir a la cancha. De ir a la cancha. De que no te importa nada. De lluvia y todo. Quiero decir que River juega el viernes contra Independiente Rivadavia el desafío de campeones. Burgo se llama así. ¿Por qué? Bueno, Independiente Rivadavia ganó en la... Amistoso, ¿no? Amistoso. No, es en el estadio Islas Malvinas, no es en el Gargantini, es en el estadio de Mendoza. Ya están a la venta las entradas de River, las pueden buscar ahí. Los precios, bueno, ¿cómo son los precios? No sabemos qué equipo pondrá River, pero vamos a estar atentos a eso. Hoy también seguramente recordemos algunos amistosos como este, ¿no? Matías. Ahí está. Hay un poco de data. Nadie se acuerda de los nombres de los hijos. Leiva. Leiva, Luna, Subiabre y Zavala podrían sumarse a la delegación. Ahí está. Y recordemos que el entrenamiento de River hoy se suspendió. Ah, ahí está. Ahí está. O sea, estamos hablando de la lluvia porque River sonó en el despertador y dijo... Ey, ya está. No, lluvia, ¿no? Cinco minutitos más. Me quedo, me quedo. Sí, uno siempre cuando llovía y era chico siempre esperaba que sus padres no lo manden a la escuela, digamos. Que no me despierten, ¿no? Como que no me despierten. Uy, mirá que está lloviendo. Más sí, lo dejo. Yo soy de esos padres igual. Ahí llueve mucho y queda... Y queda... Y bueno, sí, queda... Y ya está. Porque vos te quedás. ¿Por qué me quedo llorando? Más por uno que por ellos, ¿no? Hay que imaginar que bajó línea hoy. O sea, vos decís que Micho abrió la ventana, dio un poquito de lluvia y dijo... Hay algo, Nico, hay algo que pasa que se lo marca mucho a Micho que es el día libre. Como que Micho dice, perdimos... Bueno, día libre en tres días, muchachos. Convoca hizo entrenamiento el lunes y dio libre el martes. Sí. Es algo que yo no había visto mucho. Es raro. Se usaba así en Europa muchas veces. Se usaba. Es cargador. Regenerativo al otro día y no es libre. Exactamente. No es muy común acá. No, es raro. No se hace mucho acá. Es cierto que Micho tiene bastante formación en serio, lo digo. Sí, sí, sí. Micho se formó allá y demás y tiene esos conceptos, pero también se le critica mucho... Mirá, mirá. Que... Ahí está. Esta es la entrada del museo, o sea, la avenida Figueroa Alcorta, en el Estadio Monumental. Y... Estamos viendo la lluvia que cayó en el Monumental. Burgo, ayer zapaste de que te agarra esto cuando al tenis. O si fue la Copa a Micho que el campeón. Y la gané. ¿Cómo? ¿Ganaste cuánto? Ah, ¿qué? ¿Al tenis? Sí. ¿Vaste al tenis? ¿Y ganaste? Fue al tenis. Bueno, ahí está la estatua del museo. Pascal está a cargo de ella. Sí. Y fue muy emotivo. Y fue muy emotivo. Y bueno, a ver, no sé si era una cuenta pendiente del club o no, pero nos gusta mucho más un club con este tipo de acciones como la que tuvo ayer. Ni hablar, ni hablar. Lo habían hecho varios. River, que encima tiene tanta cantidad de hinchas y tantos socios que tuvieron, bueno, desaparecidos. Y es un acto bastante emotivo y sobre todo ahora que se acerca el 24 de marzo, bueno, es muy importante que los clubes, las sociedades civiles hagan este tipo de cuestiones. Y otra noticia de último momento. Sí, decime, ponme una placa de último momento. Ay, tenés un rojo, algo, bueno, no importa. El Citigroup, que se está comprando a todos, en cualquier momento nos compra a nosotros y nos lleva a... ¡Para, para, para! Cada vez que escucho Citigroup me pongo nervioso. Y es el Citigroup. Es el Citigroup. Exactamente. No es el Manchester City. Es el Citigroup. Citigroup. Pero si viene el Citigroup... ¿Qué? Hay complicaciones. Le puso 15 palos... ¿A quién? A la joyita Luciano Rodríguez. Oh, ¿sabes qué ese pibe? Ya me... No, es bueno. Obvio que es bueno. Muy bueno. Pero cuando te atras... Muy bueno. Me gusta el redoble. Hace poco lo escucho que dice... Y bueno, ¿qué hago en el próximo mercado de pase de aire? Si tengo ganas... No sé lo que quiero, maestro. No sé yo. Bueno. Pará. Esto implica que puede jugar en Manchester City. Sí, el Citigroup. Digo... El Citigroup. Y puede jugar en segunda en el Citigroup. En el Girona. En el Girona. Claro. En el New York City. Claro. ¿Ustedes a dónde irían? Digo, de acuerdo a sus capacidades que pueden rendir. A New York City, no hay ninguna duda. Iba a decir lo mismo. Al Manchester City. ¿Qué duda te cabe? Al New York City o al Botafogo a jugar al Rio de Janeiro. ¿Pero el Botafogo o el City? No, no, no. No es del City. Pero digo como preferencia. Ah, como preferencia. Para, para. O el Citigroup. La placa de último plato. Mirá. La producción. Se ha avanzado. La contilde y todo. Voy de nuevo. Dale. Citigroup. 15 millones. 15 millones por Luciano Rodríguez. Parece que la joyita uruguaya no viene a River y se va, no sé, al New York City, al Girona, al Manchester City. O sigue ahí después en algún momento. Al un lado. Igual. Che, me encanta esto. A favor, Erno. Si es tan tan bueno. Sí. Quizás se lo hubieran llevado. Si era tan bueno, ¿por qué se murió? Decían los cintos. Si era tan bueno, ¿por qué no juega? Bueno. La cuestión es que ya se lo hubiera llevado. El tema es que se compran a todos. Ya siento que se compran por comprar. Es muy difícil el presidente de Liverpool para negociar. Sí, es complicado. Palma. Es bueno. Es bueno. Es buen negociador. Es buen negociador y todo. Claro, exactamente. River le pidió algo parecido. Recordemos que tenía los derechos federativos, los derechos económicos un club y el otro. Entonces, River negoció 50 y 50 cuando lo vendieran. ¿Y qué le quedó? Ocho palos. Le quedaron a cada uno, digamos, ¿no? Por Nico de la Cruz y por la venta a Flamengo. Pero de golpe, unos años después, le entró toda esa cantidad de guitarra al equipo de Belvedere, al glorioso Liverpool. De hecho, Liverpool un poco cambió esta dualidad, este duopolio que hay históricamente entre Nacional y Peñarol. Porque Nacional tuvo que ir al repechaje, caer al repechaje. Vamos a usar todos los días esa palabra, caer al repechaje. Porque es como que uno cae. Porque se metió a Liverpool. Por eso, que salió campeón, aseguró su plaza en la Copa Libertadores y Nacional tuvo que ir al repechaje para meterse ahí. Sí, señor. ¿Sabés que este último momento que trajo Nico... Me gustó, me gustó. Me gustó la placa, Palito. Sí, hay que guardarla. El departamento de gráfica está laburando a fondo. Hay que guardarla porque salió mucha plata. Salió mucha, ahí está. Guardemos la placa. Yo, pensando en la consigna, o en el soca, lo mejor dicho, me acuerdo un hecho de un partido. ¿Se acuerdan el día de River Vélez, campeón en el 97, tricampeón, los goles de Sala? Sí. En el entretiempo, llovía de tal forma que toda la gente de la San Martín Alta se metió, se resguardó, bajo la tribuna. Sí. Arranca el segundo tiempo y salió toda la gente de nuevo. Sí. Sí. Era pedo, ¿no? Porque te vas a... No, llovía mucho. No, no, no. Era tipo tormenta de lluvia. Tormenta, claro, que no aguantás todo. Sí, sí, sí. Hay lo que tiene River algunas facilidades. Es que los que están en las medias, digamos, zafan bastante de la lluvia. Históricamente por eso son también las plateas más caras a la hora de buscar el abono y todo. Ojalá, en algún momento, ¿ustedes están a favor del techado o no? Sí, ¿por qué no? No, pregunto. Se quiere armar una... Yo qué sé, yo también, recontra. Pero se puede armar una cáscara, que es lo que quiere hacer el próximo, digamos, más adelante River, toda una cáscara del monumental. O sea, hacerle toda una cobertura moderna. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué más lindo, Uruguay? ¿No te gusta un estadio más moderno? La acústica, además. La acústica. Si ya es el estadio más caliente del mundo hoy, el monumental. ¿Con techo? Sí. Sí. Para eso, después para la lluvia, para el sol, no me molesta. Fue durante 80 años del único... Bueno, San Lorenzo también. Pero de los grandes que no tenía techo, ¿no? Claro. Porque la hinchada de Racing estaba bajo techo. Ah, miren. La hinchada de Boca estaba bajo techo. Exactamente. La independiente bajo techo. El único que no tenía acústica era River. Te digo, los estadios techados o semi-techados. En Qatar había varios. Está buenísimo todo. Tiene que ser moderno el techo. Porque, por ejemplo, el Mundial del Sub-17 que se hizo en Indonesia, tardaba de... Bueno, llueve. Que llovió todo el Mundial. No, increíble. Y tardaba 45 minutos en desplegar el techo. Entonces estaba ahí el techo... 45 minutos. La gente laburando. Cuando se cerraba el techo, ya había pasado la lluvia. Ya había pasado la lluvia. Uy, sacan el techo. Sacan el techo. Volvía a llover. ¿A ustedes molesta mojarse en la cancha? No. Yo me acuerdo, un día me fuimos a ver la Supercopa 2017 al Estadio Único de La Plata. Lo que llovió ese día, embarrado. Y vos mismo me dijiste, André, acá te replanteás todo, ¿no? ¡Claro que me lo replanteo! Quedó mojándome como un pelotudo abajo de la lluvia. Pero porque perdiste. Porque perdiste. No, no, era camino al estadio. Pero dijiste porque perdiste. Sí, después. La sensación es otra. Igual tengo una pregunta deportiva. A ver, si en Capital Federal, por ejemplo, Boca tiene su nuevo estadio, vamos a suponer. Sí. De 500.000 personas. Ahora están hablando de hacer, ¿cuántos pisos? Bueno, después lo deblamos. Techado. Sí. Y San Lorenzo no. Sí. Y uno juega con lluvia y el otro sin lluvia. ¿Hay ventaja deportiva? Es buena, es buena la pregunta. Es buena la pregunta porque... Pero ¿y no te pasa también jugando en localidades distintas? Claro, vos decís están en el mismo distrito. Pero, por ejemplo, llueve en Rosario y en Buenos Aires no. Y quizá te toque un partido de lluvia. Es una pregunta boluda, pero es divertida. Sí, está bien. No, obvio, obvio. Pero tiene un sentido, tiene un sentido. Para mí, si vos decís que un partido con lluvia empareja las cuestiones... Claro. Pero ahí es lo que te he hablado al comienzo. Un partido con obstáculos, obstáculos naturales o lo que sea. Es más divertido, en realidad. Es más divertido. Y al mismo tiempo te hace ver, bueno, cómo tu futbolista se las ingenia. Pero sí es verdad lo que dice Mariana. Hay equipos que no les conviene. Claro. Sin lluvia. Y vos decís, mirá, vos me tocó jugar contra estos pica piedra con la cancha embarrada. A River históricamente le fue bien con lluvia. A River le fue bien. Y con lluvia hace de Donofrio. Es un equipo barrero, hijo. Es un equipo barrero. Antes del partido... Como es la invitación de Roo. Barrero. River, River. Porque una paseta de derno en la cancha de Boca. El gol de Funes Moritz, no fue córner. Ese día llovió y estaba en duda el partido. Y dijo, no, nosotros queremos jugar. Queremos jugar. La cancha de Boca tenía problemas con drenaje. Recordemos, la final que no se pudo jugar. La primera final... Que devuelvan los secadores. ¿Dónde están esos secadores? Que devuelvan los secadores. ¿Dónde están esos secadores? Muchachos, devuelvan los secadores. Es una historia para Hugo, ¿eh? Investigar en dónde quedaron los rodillos. ¿Dónde están los... ¿Cómo se llaman? Los rodillos. Los rodillos. Los rodillos, ¿dónde están? Ah, buscáles que debe estar la foto por ahí. Sí, los rodillos. Gloriosos rodillos que le prestamos a Boca. Leo algunos mensajes. Nick nos dice, final de Libertores versus Tigres. Sí, claro. Que es el partido que más recuerdo yo. Ahí, Mariana, a diferencia del 86, no paró nunca. No. Sí, el fetejo. Y seguía lloviendo, seguía lloviendo. Me acuerdo que ese día trabajé para el canal. Estaba con Gastón Recondo en la cabina. Yo era el productor de él y cada vez que salían invitados o glorias de arriba yo los iba manoteando y lo hacíamos. Y nos fuimos del Monumental 3 de la mañana. Sí. Ah. Los últimos. Cancha vacía. Y yo miré y digo, fuimos campeones de América. Estoy acá, no lo podía creer. Lo que llovió esa noche. Ah, increíble. Porque me costó llegar a mi casa, pero no importaba nada. Pero ahí están los rodillos. Rodillos, rodillos. Los rodillos que me hemos prestado que tienen el escudito, el escudito anterior de River. Sí, Mariana. Mi pregunta es si a estos rodillos también le mandaron los perros a huesos. No. A ver si tenían algo dentro. Recuerdan eso. River llegó al Monumental y parecía que había llegado. A la bombonera. A la bombonera. Parecía que había llegado, no sé, un grupo. Pablo Cobán. Sí. No, no. Un grupo, no sé, de contrabandistas. Estaba buscando si estaba Gallardo escondido entre la bolsa de utilería. Te juro que para mí buscaban a Gallardo. O algo de Gallardo. Buscaban algo que Gallardo, con una presencia de... Claro, alguna presencia, muy único. Porque si no, no se entiende semejante riquiza para un equipo de fútbol. Sorprendidos los utileros aquella vez y todo. Pero bueno, eso es tema del pasado. Ahí están los rodillos. No, lo que decía de Luciano Rodríguez es que... ¿Qué pasó? No, estamos con la cabeza en la Copa Libertadores. Y tengo encuesta. ¿Tenés en cuenta? Mirá, tengo en cuenta. Pará, así de una. Decime la encuesta y ahora vamos a ver qué onda. Hablando de Luciano Rodríguez, porque ayer laburamos, este grupo labura mucho en preproducción. Sí. Fantaseamos con posibles equipos de River, pensando en la Copa Libertadores. Sí, señor. Y yo lo iba a poner a Luciano Rodríguez. Sí. Pero apareció el Citigroup, me dijo, Nico, me parece que es mío y me lo sacó. Y la encuesta tiene que ver con eso. Nos dice, ¿qué puesto tiene que reforzar River para ganar la Copa? Ah, me gusta. Y está ganando el puesto delantero, con 42%, defensor 31%, arquero, me sorprende acá, 17% arquero. ¿Qué hace Arquero? Si está Armani. Y mediocampista 10%. Por los penales. Pero bueno, pueden votar, los leemos. Por los penales, por los penales. Escúchame, si yo puedo votar más de una opción, porque creo que necesita menos Arquero, creo que todas voto. Yo voté por delantero. Una tenés que elegir. ¿Votá delantero? Delantero. No, delantero. Ah, perdón, perdón. Yo voté delantero. Tengo mi equipo. ¿Ya lo tenés? No, no. Más adelante, más adelante. Más adelante. Yo voto defensor, ¿eh? ¿Cómo? Defensor para mí. Bueno, hagamos el defensor tuyo, el delantero de Andrés y los volantes míos. Vamos mostrando los equipos, si no, de última. Pará, ¿qué puesto por defensores amplio? Yo delantero digo un 9. Un delantero de... Central y quizás 4 también. Central y quizás 4. Mirá que River tiene 3-4, ¿eh? Pero tengo una pregunta. ¿Quiénes fueron los dos mejores jugadores que se nos fueron? Nico de la Cruz, volante. Mediocapistas. Y... Sopere y volante. Sopere y volante. Bueno, pero también, ¿qué era lo que se decía de River el semestre pasado? Que tenía 200 volantes buenos. No, no, pero teníamos 200 volantes buenos. En el mismo puesto. En el mismo puesto. Sí. No en el puesto de la Cruz. Pero eso, por ejemplo, de la Cruz no lo reemplazó todavía. Es que de la Cruz es irreemplazable, para mí es el mejor jugador de América. Hay que ver cómo lo reemplazás, justamente. Es como cuando se fue Palacios, que tuviste que cambiar el esquema, tuviste que reemplazarlo con el equipo, porque son jugadores que no encontrás un reemplazo de la Cruz, de Palacios. Es cierto, es cierto. Si quieren, nosotros pensamos en los equipos. Sí, pensamos en los equipos, los armamos. Yo los recibí y los hicimos en privado para que nadie sepa el equipo del otro. Quiero decir, además, también, que pensamos, nosotros, una lógica de que River necesita tres refuerzos. Tres refuerzos. Convenimos en eso, llegamos al consenso de que para ganar la Copa, creemos que no nos alcanza, ¿no? Con este plantel. Necesitamos un par de refuerzos. Tres. Necesitamos un par de refuerzos. Precisamente tres. Tres refuerzos, eso fue lo que consensoamos y dijimos, bueno, llegamos, clasificamos a octavos de final y a mitad de año podemos traer tres jugadores. Mientras producción se acomoda, les voy a leer un mensaje para Marian. Acá Horacio dice, el día de River Vélez, que cuenta López, en la popular se armó una guerra de papel mojado en donde más de uno la ligó feo. Es cierto. Esperá, ¿sabés qué me hace acordar eso? No. Que en el año 86, el día de la final con América de Cali, termina el partido, la gente se queda cantando más de una hora. El Beto Alonso, por ejemplo, dio dos vueltas olímpicas, no una. No una, dio dos. La gente se quedó cantando, cantando y se empezó a vaciar la cancha y toda la ciboria alta no se movió. No se movió. Se quedó cantando y seguía. Y hubo guerra de papeles, pero empezaron a tirar para arriba y tiraron los papeles arrancamos con el equipo. Esto que vamos a ver ahora son, le ayudamos a Micho, arranamos el equipo, tres refuerzos, el River para la Copa, que queremos que gane la Copa con tres refuerzos. Marian lo tenés ahí. Dice, el equipo de Mariano es Armani, Herrera, Coates. ¿Quién? Vamos, Coates. Sebastián Coates. Sí, señor. ¿Querés ampliar con Coates? Uruguayo, sí. Uruguayo que históricamente ha sonado. Sí. Y nunca llegó. Pero bueno, nunca digas nunca. Estamos negociándolo. Sí, ese sería Pará. Es como el City Group. Primer refuerzo, primer jugador que no está en el plantel actual. Marcador central. Marcador central. Pablo Díaz y Casco, bien. Milton, Pará. Quiero decir una cosa, porque ni Herrera ni Casco están afianzados como para ser los titulares hoy en el River. Sin embargo, para López son los jugadores que tienen que jugar en el primer equipo en la competición más importante en el objetivo, el máximo que tiene el River este año. El doble 5. Sí, doble 5. Villagra con el Tucu Pereira. Bien. El reemplazo de Nico de la Cruz. Tucu Pereira. Pasaría a ser el mejor jugador del continente. Tucu Pereira está ahora en Italia, ¿no? Zócalo. Sí, en Udinese. En Udinese. En Udinese, donde figura, donde tiene una larga tres victorias, después jugó en la Premier un poquito, pero volvió ahí. No tiene mucho gol. Sí, hay que aclarar eso. No, en River. No, en River. Juega de doble 5. Juega de doble 5 ahora. Juega de volante por izquierda. Juega de volante por derecha. Juega de media punta. Juega de extremo. Sí. ¿Por qué no está en la selección? Estuvo muchas veces, siempre que estuvo en la selección, seleccionó. Ah, perfecto. Pero para mí es un jugador que puede, no solo reemplazar a De la Cruz, sino que con el tiempo reemplazar a Enzo Pérez. Es un jugador muy querido por el plantel de la selección argentina. De hecho, estuvo... ¿Por qué? Porque cuando fueron muchos jugadores para la final contra Francia, lo invitaron especialmente a él también. ¿Y los? Porque llevabas a Cuchemilanesa, viste, los tucumanos siempre tienen... No, pero estuvo, formó parte del proceso de Scaloni. Sí, sí, sí. Pasa que cada vez que jugó, o que entraba, o que se lesionaba, no podía estar en la próxima como católica. Es cierto, es cierto, es cierto. Es un jugador compasado en la Juventus. Roberto Pereira, además, muy querido y hincha de River, jugador de la casa también, ¿eh? Y adelante, va. Esto sería como una especie de 4-2-3-1. Tenés a... Maxi Mesa, puso. No me mires a mí, este es el equipo de Marian. Todos hinchas de River estamos trasladados. ¿Quién era? Sí, Maxi Mesa. De hecho, su hermano juega en la selección argentina, aclaremos, ¿no? Sub-15 el hermano. Está en el sub-15. Y es una de las joyitas, le decimos a la gente, que el hermano de Maxi Mesa, que se me fue el nombre de pila ahora... Con él, no sé, me acuerdo si es Rodrigo, o Ramiro, hermano... Pero sí, aparte siempre dijeron que quieren jugar los dos en la primera de River. Sí. Juan Cruz Mesa. Juan Cruz, Juan Cruz, va a pasar a ser el Juan Cruz más importante del argentino. Va, Juan Cruz va a jugar, si Dios quiere y si todo va bien, en la primera de River porque es una de las joyitas que tiene el plantel o el equipo en las inferiores. Bueno, Maxi Mesa está en México haciendo buenos partidos, buenos torneos y en algún momento sonó para River también, ¿eh? Sí, sí, y firmó la renovación hace muy poco porque quedaba libre. Exacto. Pero muchas veces firmar la renovación significa también, firmo por poca plata para que me saque más rápido. Claro, totalmente. Y dejarte libre, como el caso de Pesela, por ejemplo. Exacto, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Puedo opinar del equipo de... Para que termine de decirlo y lo opinás. Nacho Fernández, Barco y Borja, acá conocidos. O sea, tenemos a Coates, Altuco Pereira y Maxi Mesa. Perfecto, son los tres de López. Y vuelve la dupla Barco-Maxi Mesa, que en el momento le fue bien. Sí, señor. Vuelve la dupla... O sea, dentro de todo son tres refuerzos. Campeones en Maracaná. Sí. No son locuras, son caros. No son baratos. Claro. Coates quizás el menos emparentado con River, obviamente, pero tú Pesela y Maxi Mesa Podería. Pero siempre necesitamos también un uruguayo para ganar la liga. Claro, ese seguro lo puede ir a buscar en la diligencia, porque además es del gusto, los uruguayos. Yo te digo una cosa, yo te puedo... Tiene experiencia. Solamente te pongo... Cabeza mucho. Cabeza mucho. Te pongo acá una objeción con Coates, porque yo siento que a vos, Eli, lo podés formar para tener un Coates, y no necesitas ir a buscarlo. Pero estoy de acuerdo. Él quiere ganar la Copa ahora. Pero no quiero formar ahora. Ok. Acá noviembre, acá noviembre, 1-96. 1-96. Aparte, por ejemplo, la cantidad de córner y pelota parada que tiene River. Montón. Por la cantidad de veces que ataca. Y gana muy poco. Gana poco. Por ejemplo, 1-96. Sí. Y no me olvide, hay un suplente que podría ser Juanfer, pero por ejemplo, con un jugador que maneje muy bien la pelota parada. Pelota parada. Bueno, tenés ahí Nacho, le pega bien, Maxi Mesa le pega bien, el Tucu Pereira le pega muy bien la pelota. Sí, sí, Barco le pega bien y todo. Te doy la derecha con que para ganar las Copas hay que traer formado, lo que hizo River en 2018. Fue, la puso, trajo a Prato, trajo a Armani y Pinola. Tres mundiales tiene el coche. Sí, sí, sí. No, no, no. 35 años. O sea, el equipo, el grupo banca. El grupo banca, pero... Banca y chat. Banca y chat. Banca y chat. A ver, Banca y chat. Poco tenía una crítica. Yo tengo dos objeciones. Si la gente banca al equipo. El Tucu me encanta. No sé si soy jugador para ganar de Libertadores y yo igual lo veo como, me gustaría verlo como en River, cuando juega en River, por afuera. No sé si ahí de doble 5. Pero ahí también entre todos ellos, viste que pueden, o sea, Nacho Fernández puede bajar a hacer el doble 5. Y teniendo en cuenta como... Marco puede hacer el doble 5, Maxi Mesa. Son todos muy polifusionales porque son jugadores que juegan bien. Y como juega de Michele, muchas veces está muy elástico todo y a veces el equipo, ojalá el desorden que tiene a veces River táctico termina siendo un desorden pensado, una desprolijidad pensada, como el pelo de Canigia, que era desprolijo a propósito. Así tiene que dudar. Mientras pasamos al equipo, paréntesis, perdón. Tiraste una de capa, te quiero decir. El orden desordenado. Germán dice, está con vos, dice, traigan un central de experiencia y jerarquía a la puta madre. Bueno, pero nosotros no somos dirigentes. ¿Quién dijo? Hoy somos el City Group, el River Group. No somos dirigentes. ¿Sabes que Poco dice, guapo, quiero ver el equipo de Poco? ¿Lo tenés ahí? Yo creo que antes te quiero hacer una objeción más. Maxi Mesa, jugadorazo, pero jugador que completa. No es jugador que dice, che, lo traigo para salir campeón para mí. No, no. Para mí no, ¿verdad? No era que el equipo de Poco es Messi, Cristiano y en papel. Tráelo a Maxi Mesa si querés salir campeón. La tensión, la tensión, la tensión, la tensión. Bueno, yo me imagino a Maxi Mesa que está tal pedo en el DF y diciendo, ¿qué hacen estos tipos pidiendo por mí en River? Pero quiere venir, siempre dice. Siempre dice. Sí, bueno, hay que darle el empujoncito. Nosotros acá es como una oficina de scout. Ahora estamos ahí tirando nombres así. Y como si son loquitos Poco, quiero que tire su equipo. A ver, porque seguramente es una... Este es el equipo que vos lo vas a ver y vas a decir, sí, sale campeón de la libertad. Recordemos. Sale campeón. Recordemos. Son tres refuerzos al plantel actual. Es lo que nosotros sentimos que River necesita incorporar para ganar la Copa Libertadores. Yo me río porque vos no estás preparado para lo que va a venir más allá. No. Vos no estás preparado. Y ya lo viste vos. No me digas nada. No te digo más nada. Solo eso. Aquí está. Este es el equipo de Pokorsky. Opa. Clásico y moderno. Decilo. Armani en el arco. Montiel. Aparece el primer refuerzo. Montiel. A favor de Pablo. Está jugando poco en Nottingham. Claro. En contra de Pablo vale 30 millones de dólares. Pero está perdiendo el descenso. Ese tiene un asterisco. Si se va al descenso lo podemos traer. Quiero decir algo. Montiel tiene una lesión muy complicada que se llama harmstring. Que es un estiramiento en el isquiotibio. Harmstring. Que es una... ¿Qué no lo trata? Harmstring. Llamamos al doctor. Pedro Harmstring. Es en uno de los isquios que es muy difícil de curar. Por eso juega poco en la Premier. Sí. Germán Pesela. Valiense como toda persona de bien. Sí. Yo también. O sea, él gasta los palos. Los palenques. Se lo puso todo en la defensa. En defensa. Todos los equipos campeones de Río Libertadores. Una defensa muy sólida. Es lo que no tenemos hoy. Le doy la derecha a poco con eso. Peselo Tamendi. Peselo Tamendi. Imaginate Peselo Tamendi. Pero Tamendi ya dijo, bueno, me gustaría. Bueno, él lo convence. Y después completan Enzo Díaz, Aliendro, Villagra, Barco, Echeverry, Solari, Borja. Bien, perfecto. Echeverry, todos los equipos que no tengan a Echeverry en el once como el de Marian recién quedan anulados. Quedan anulados. Mirá, Juanca nos decía, en el equipo de Marian lo bancaba, pero yo en ese equipo pongo a Echeverry. Sí. O sea, para Juanca Fantocha. Yo creo que el Diablito, bueno, después vamos a verlo. Mirá lo que dice Juanca después. ¿Qué dice? ¿Por qué nos llaman a Brito y le dicen sus jugadores a fichar? Bien. Algún día vamos a contar. Sí. Vamos a contar. ¿Hay historias sobre eso? Sí. Hay historias sobre eso. Pero buenas y malas. Buenas y malas. Me gusta. Nosotros tenemos la posibilidad de quizás sugerir a veces algún nombre, que ese nombre sea escuchado. Ah, mirá. Y bueno, a veces sale bien y a veces sale mal. Pero esto sería un cuatro... Es como para un fútbol manager o al PC fútbol, pero la vida es fantástico. Serían cuatro, tres, uno, dos, Pablo. Sí, clásico. Clásico, bien, bien. Con Barco haciendo la banda y Aliendro haciendo la banda. Barco y Echeverry se pueden intercambiar entre ellos. Sí, a Aliendro no le va muy bien haciendo banda. Le va muy bien suelto flotando con otros cinco, ¿no? Pero si está Montielito, esto va a ver. Para mí la crítica que le hago a Pablo, como él me hizo a mí, le tengo que devolver una. Obviamente. No porque sea rencoroso, sino porque soy muy rencoroso. Tenés un puto. Echeverry y Solari son los revulsivos del equipo. Sí. Para mí son los cambios del equipo. Solari a veces es el revulsivo, ¿no? Solari por colidio lo puedo negociar. Solari por colidio. Lo que pasa es que Solari para mí está tan angelado. Lo que pasa siempre es River a veces. Eso sí, no. River a veces toca, toca, toca. Solari agarra la pelota y no piensa. Va derecho hacia el arco. Sí. Es el no pensante del gol. Sí. Claro, pero como bueno. El afortunado del gol, digamos. Bueno, voy con mi equipo. Dale, si tenés tu equipo. Mi equipo es bastante parecido al de Pablo. El equipo. Antes le voy a recordar la encuesta. ¿Debe tener que ver con algo etario o con algo de edad entre ustedes que son los jovencitos? Puede ser porque la verdad que no nos copiamos. Yo armé el equipo. Pablo me mandó y dije, pero yo voy a cambiar. En algo que me van a criticar. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, la encuesta por ahora. Ahora al frente pasaron los delanteros. Sí. 34%. Sí, sí. Que River necesita un delantero. Sí. Perfecto. Defensor 33. Sí. Y volante, que es lo que decíamos que a River debería reforzar. Sí. 15%. Perfecto. O sea, último. El arquero 18. Si había muerto refuerzo, yo traía un delantero, ¿eh? En el vivo que están ahora viendo, recuerden dar like. Recuerden suscribirse al canal, ¿eh? Activen la campanita porque van a tener siempre los eventos de Taze Sport a toda hora. Sí, Nico. Es un elige este señor. Bueno, Armani en el arco. Sí. Montiel, Germán, Pesela. Sí. Pablo Díaz, Enzo Díaz. Perfecto. Yo soy de 4-3-1. Yo soy fútbol moderno. A mí me gusta el 4-3-1. Perfecto. Coincidís con Pablo, con Montiel y Pesela. Pero vanco a Pablo Díaz. Yo la plata la pongo arriba. Sí. Aliendro, Villagra, el doble cinco. Sí. Solari, Echeverry, Barco. Sí. Y yo tengo debilidad por Luciano Gondú. No sos el único, ¿eh? No sos el único. Gastó poco, Nico. Sí. Es que la consigna le contó a la gente. La consigna era un presupuesto austero. Después van a ver que viene Cristiano Ronaldo, Mbappé y Messi bajando de la vía. Yo te digo que el Argentino Junior ha atasado a Gondú más o menos en 10 palos. Es lo que vos crees. Yo pienso en Alario cuando vino, mitad de año ganamos la copa. Sí. Un chico. Y lo tengo. No había jugado en la selección. No. No. Cuando uno juega en la mayor, pero fue figura en el 23, va a jugar los Juegos Olímpicos seguramente. Tengo debilidad por Gondú. Alario tenía un tema en la revisión que también implicaba que había equipos que no se decidían por él y el menúrico Gallardo dijo, sí, sí, adentro. A mi Borja me encanta, no me maten, pero lo tengo para el segundo tiempo. Es raro. Borja es raro, porque Borja, bueno, ya no tuvo la chance de la Copa Libertad de Pasada en este año. Es raro que aparte son parecidos. Son parecidos. No es que sacás a Borja para poner a Romario. No. No, 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 pero tengo una debilidad por Luciano Gondú. ¿Y Borja Gondú de punta no te gusta? Sí, pero bueno. ¿Para jugar de local? Para que Echeverry y Barco no pueden faltar, son los distintos del equipo. Y Solari, yo prefiero también, no tengo otro problema, prefiero a Colidio, pero Solari patea un tacho de basura y la mete. Perfecto. En Borja llevó el 20-22. Dos post-eliminación con Vélez, ¿no? O sea, venía para la Copa Libertadores, pero River quedó eliminado. River estaba desesperado por traer un delantero, porque había vendido a Julián, y necesitaba un punto, un punto, un punto, y apareció Borja, y Junior dijo que eres a Borja, buena que poner, y se le encareció el precio original de Borja, que era 5 palos, lo terminó pagando 8 millones. Que al día de hoy, a mí ya me parece un buen precio. No, era, aparte era Suárez también, la posibilidad. Era Suárez, sí. Y termina jugando Brian Romero. Exactamente. Claro. ¿Qué pasa? No me bancan, hay mucha crítica. Hay dos Copa Libertadores frustradas para Borja, River, bueno, la tercera. Es la tercera. Bueno, ojalá se le dé la tercera. Me gusta, Tevipónico. Yo tengo también una crítica, voy a criticar todo. No, no, hermano. ¿De qué lugar, boludo? La producción está para criticar, obviamente. ¿De qué lugar, flaco? Gondú me gusta, me parece un buen delantero, pero yo creo que, yo traería también un delantero, si hay uno top, o sea, si a nadie borré no hubieran pasado este mercado, a cualquiera de los dos los traía, pero para mí, para sacar a Borja, hay que traer algo superior a Gondú. Para sacar a Borja. Hay que traer… Pará, lo armé viendo argentinos ayer y viste… Ah, está, está. Ya, mañana, ya. No sabías a quién pones. Evidentemente. No sabías a quién pones. Recordemos que… Se pone a Machi Romero, eh. No, no, no. Gondú estuvo en la reserva de River y River no lo dejó ir. No, no, no se lo quedó. Volvió a Sarmiento. Estuvo a préstamo, claro. Estuvo a préstamo, estuvo a préstamo en la reserva, volvió a Sarmiento. ¿Salió campeón de la Libertadores o no? Salió campeón de la Libertadores sub-20. Exactamente. Se quiso volver también a Sarmiento. Señores, prepárense, María, te digo a vos, agarrate la silla para lo que viene. Primero viene… Viene mío. Viene mío. Turbulencia. Viene el último equipo. Viene mío, después viene… Me acabo de dar cuenta que me olvidé de un jugador. No. Pero voy a esperar a ver si lo nombro alguno de ellos y no lo digo. Yo creo que lo nombro yo ahora y en la defensa. Este es mi equipo para ganar la Libertadores. Ahí está, ahí está. Si nosotros ponemos este equipo y ganamos la Copa, señoras y señores. Armani en el arco. ¡Gaby Mercado! Gabriel Mercado, si estás viendo esto, Gaby Madryn, volvé a River, por favor. Gaby, ganador Mercado. Ganador, goleador, no de cuatro, como Juan River. Quiso volver hace poco. Quiso volver, no se dio. Inter juega a Sudamericana este año, Gaby. Venía a la Libertadores y ganamos la Copa. Para mí, Bocelli tiene pasta, tiene clase. Es un jugador que va a ir a Europa. No tengo la menor duda. Creo que tiene estos partidos para sentarse. Pablo Díaz, Enzo Díaz, Villagra, obviamente. ¡Cuadrado! ¡Cuadrado el colombiano! ¿Por qué cuadrado? Muchachos, ¿saben por qué? No. No, porque no pudimos traer a Redondo. No, mentira. No, cuadrado, porque River siempre tuvo un ocho. River siempre tiene un ocho. ¿Sabés que estuvo a prueba acá en Argentina, cuadrado? ¡No! ¿Y sabés en qué equipo? Es espectacular la historia. Cuéntame ya. ¿Es un equipo que está en primera C ahora? Sí, acaba de ser noticia. Acaba de ser noticia, exacto. Pará, dígame, el porvenir. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿Y quién era el técnico? No, era Nardosa, pero no fue Nardosa el que no lo quiso. No, pero después venía Caruso Lopardi, que le había dado el ok, porque estaba ya arreglando su incorporación. Uy, no me digas. ¿Por qué no lo con Caruso le preguntamos? Yo entendí que fue el presidente, el histórico presidente, el que… El que le bajó el vulgar. El que sí, que no llegó a un acuerdo. Exactamente. Pero Juan Guillermo Cuadrado… Sí. Estuvo entrenándose con otros compatriotas de él en el porvenir. Sí. Es increíble. Espectacular. Antes de ser figura de la Juventus… De todo. De la Selección Colombia. Cuadrado… Estuvo en la cuarta categoría y no lo ficharon para la primera. Como no le dieron bola en blanco y negro, se fue al blanco y negro de Italia. Sí, fue al blanco y negro de Italia. Bueno, es medio parecido. Claro. Un saludo a la gente del porbe, que el otro día eliminó a Lanús. Bueno, Cuadrado está en Inter, ¿no? Inter, pero juega poco. Juega muy poco. Claro. Tiene 35 años. Todos los jugadores que pensé, bueno, están en función de llegar, se ponen la camiseta, juegan y ganan. Hay gente por ahí no… Por supuesto, Nacho Fernández. Yo a la gente le digo, Nacho Fernández es la cabeza del equipo, es el que entiende el ritmo del partido, el que entiende el juego. Nacho metido, compenetrado, es insustituible. El Diablito Echeverry, por supuesto. No tengo ninguna duda de que tiene que jugar todo lo que pueda el Diablito este año. ¡Alexis Sánchez! ¿Por qué? Porque Alexis es el punta que necesitamos que, de alguna manera, ilvane con el otro delantero. No necesitamos dos tanques adelante, necesitamos una especie de segunda punta. Un gambeteador. Un gambeteador, el chileno que además tiene pegada, que tiene clase. Otro ganador. Otro ganador que jugó en River. Salió campeón con River. Tengo una objeción. Sí. ¿En Copa Libertadores hay máximo de cupo de extranjero o no? Hay cinco y seis al banco, creo. Sí. Ahí podés. Sí, sí, sí. Pero tenés uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está en Inter, o sea, lo bueno es que negociás con el mismo equipo por dos jugadores. Negocias a Cuadrado y Alexis. ¿Y qué le damos? ¿Y qué le damos? ¿Le damos a Héctor Martínez? Se sacan de encima contratos altos. Sí, claro. Hay jugadores que no juegan. Jugadores que no juegan, que tienen una historia tremenda. Contratos altos, vengan para... Se vienen para Sudamérica y por supuesto Miguel Borja, uno de los máximos jugadores. Me gustan las teorías. Pero piénsenla. Teoría de López. Poneme. Pon la placa para la teoría de López. Teoría de López. Si no piénsenla. Dale. Alexis Sánchez es lo más parecido al Oso Prato en cuanto al jugador ese que tiene ganas, que se tira, que va de tres, cierra de cinco. Sí, sí. Yo siempre voy a recordar el Oso Prato cerrando casi de segundo marcador central en Gremio. Dos jugadas. La chilena. No solo la chilena, sino que antes del gol, él recupera una de cinco barriendo cuando ya no quedaba nadie. Quedaban Pinola y Maidana. Estábamos jugando con dos defensores nada más. Pinola y Maidana. Pinola y Maidana. Pinola y Maidana. Y el de cinco recuperando el servicio. Ese jugador que tiene ganas de ganar. Eso, hambre. ¿Qué es lo que falta ahora? Es lo que pasa todo lo contrario, por ejemplo, con Colidio. Claro. Que es un jugadorazo que lo veo... Hay desidia, Burgos. Me mirás. Hay desidia. Que no arranca, Mike Vicente. Ahí claro. Vos decís que no hay hambre. ¿Qué pasa ahí? No, pero hambre de ganar tienen todo. Sí, bueno. Pero hay un espíritu. Espíritu. ¿Por qué traías a los Sopratos? No era un técnico dotado ni un súper. Para ganar la copa. Hay un jugador que se muere por ganar. Que se muere. Vos ves los partidos y... Te están tapando. La cabeza. Esos jugadores que disfrutan jugar al fútbol. Sí, sí. Exactamente. Todos los partidos 180 minutos que corren. Alexis es eso. Alexis es eso. Por eso es uno de los nombres. Me gusta. Porque además, él tiene sentido de pertenencia. Se fue de River y siempre le quedó una cuestión con River y todo. No soy tanto de que vuelvan todos, aunque de los tres que nombré hay dos que jugaron en River y han dejado un grato recuerdo. Alexis hace mucho tiempo ya. Es un jugador de clase internacional. Además, merece una revancha porque en River, cuando era un jugador, todavía era joven. Sí, sí. El Cholo Simeone, recordemos, lo hacía pobre correr al tres rival, al cuatro, correr para todos lados. No, o sea, no es que jugaba mal, pero no se lucía todo lo que podía porque tenía que estar corriendo a todos lados. Totalmente. Me gusta que en el chat se está armando charla entre gente que nos está mirando. Eso es lo que queremos también, que se arme una discusión entre ustedes. Y contanos, contanos lo que andan diciendo. No. Vos dijiste que este equipo era una turbulencia. No, lo que viene ahora. Lo que viene ahora es porque qué es. Me da miedo. Sí, me da miedo quedar pegado acá. No, tanto. Recordemos, recordamos que la consigna es. Nosotros tenemos el plantel de River, el equipo de River y ponemos tres refuerzos que consideremos importantes para ganar a Libertadores. Ya pasó el equipo de Madrid, pasó el equipo de Pablito, pasó el equipo de Nico, pasó mi equipo y falta el equipo de Burgos. Lo dejamos para el final porque evidentemente hay cosas raras. Escuchame, hay una opción. Está un clic de distancia tu equipo. ¿Estás seguro que lo querés poner al aire? O sea, podemos no apretar ese clic y que no salga nunca al aire. Ya vi un nombre que decimos que hay un problema. Pablo, ¿qué crees que va a decir la gente cuando vea el equipo de Andrés? Sí, vamos con él. Va a preguntar de qué marcas la ginebra que desayuna. A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ahí está. Ya el arquero, arrancó con el arquero. El arquero que atajó. Está bien. Y vaya y mica, nunca le hicieron un gol en toda su carrera. No le patearon al arco. El equipo está sobrado con el técnico. Puede atajar también. No le patearon al arco. Martín de Michelis. ¿Cuántos arqueros tenés que no les haya hecho un gol en su carrera? Claro. Martín de Michelis. O sea, vos lo ves, el equipo está sobrado. Ya está. En doble función lo ves. Para, expliquemos por qué de Michelis al arco. Porque atajó. Atajó con Tarrazi. Y le fue bien. Y porque... No, no le agarró la pelota, por suerte, y metió un gol. Después embolsó una. Embolsó una. Sí, muy raro. Andrés. Pará, después sacó muy raro de abajo. Técnico jugador. O sea, vos lo ves dando el equipo y después él ponió los guantes. Ya el equipo funciona solo. Ahora tiene que ser algo más. Pachorras, Maldón en armenio. Técnico jugador. Claro. Técnico jugador había varios. Rodinei. Claro. El ex Flamengo. Hablo de la aparición de Rodinei. Que lo único que Rodinei dijo... Un día sorprendió todo. Dijo, che, quiero jugar al River. Un día... Un mensaje de chat. Sí. Mayúsculas. Le contó la gente mayúsculas. Ja, 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 ja. Rodinei. O sea, qué bueno que se rió de Rodinei. Y no de los otros dos nombres acá. Igual está enojado con Burgo. ¿Por qué? Porque no está Kennedy. Ah, está en el banco. Kennedy 5. Qué pos. Ninguno. Era un zócalo para ayer. No, no podemos pagar. ¿Un zócalo para ayer? Sí. Es el autor del gol de clubes más importante de la década. ¿Qué? Sí. El gol de Kennedy fue el gol más importante de clubes de esta década. Bueno, vamos a desarrollar. Pará con esto. Te explícame, ¿dónde está Rodinei ahora? Porque no está en Flamengo. Está en Grecia. En Grecia. Sí, sí, sí. Revenga. Y está en buen nivel. Está en buen nivel. Bueno, gran look de Rodinei. ¿No está con Matías Almeida? ¿Está? No. 32 años para Rodinei, bien. 32. Sí, sí, sí. Puedes mostrarme una foto a Rodinei que me encanta la del look que tiene. Bueno. No sé quién es el que sigue. El número dos es... Hay un error de tipeo. Bastian de Michelli. Que no debutó en la reserva tampoco. Es central, pero todos los equipos de River tuvieron... Todos los técnicos, ídolos de River tuvieron a su hijo. La Bruna. La Bruna. Ramón. Siento que te tomaste la consigna para el churrete. No, 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 eh. Fundamentalmente fue por esta culpa. Y nosotros yo pensando... Ay, ayer yo estaba medio escabeado. Pensaba... Yo que no quería gastar plata. Pongo gondú. Claro. Y digo, hago cuentas. Por esa Bastian de Michi... ¿Te parece que Bastian no va a debutar este año o el año que viene? ¿Ya? Sí. ¿Es que ese tío? No. ¿En el equipo? En el equipo sí, supongo. No sé. Y todo técnico aprovecho de poner el disco. Estaba en novena. Michael y Emiliano Díaz jugaron. Estaba en novena. Estaba en novena. 2025 juega. Decime diferencia entre Bastian y Michael Díaz. No, no, no. Michael Díaz no debutó. No, no debutó, no debutó. Claro, Emiliano Díaz debutó. A Michael lo hizo debutar en San Lorenzo, si no me falla la memoria. Sí, 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 sí. Acá alguien dice... Sí. Pavón es malísimo. Pavón, dice... Pavón. Es que la gente se adelanta. Bueno, poneme el equipo. Pará. Sí. Ahí está. Pablo Díaz, bueno. Sí. Casco. Otra vez... Acá la parte, digamos... Vamos a hablar de lo que se puede hablar. Andrés, va a ser antes de 14 años. Y si el otro día... Es muy alto. Hoy dijo que los muchachos de Racing del 75 van a 14 años. Claro. Escúchame. Sí. Vamos a la parte un poco más racional. Pablo Díaz y... Vos te incrías por Milton también. Usted tiene un amor por Milton, que lo tenemos todos. Es más que Enzo, sí. Es más que Enzo. Ok, ok. Milton bien es mejor que Enzo bien. Sí. Igual creo que Enzo va a ser un jugador importante de Copa de Visitante. Mmm... Yo la veo por ahí también. Por eso pensé en Gaby y Mercado. Pensé en dos tipos que se plantan, que ponen la piernita, que se pelean, que se ponen cara a cara. Igual te iba a decir, pero en Mercado no estás jugando más de lateral. No, lo pongo yo de lateral. Por eso. Mercado la rompe toda de central. Bueno, está bien. Si tu última juguera es a Bocelli de 4, lo mueves, haces un troque. Les hago esta pregunta. ¿Se cuenta un jugador de River no se pone cara a cara a un rival así, cara a cara, que te voy a matar? Borja en todos los partidos. Pero Miguel es el jugador. Paulo Díaz. ¿Paulo lo hace? Sí que lo hace. Poco, de verdad. ¿A quién recordás, por ejemplo? Enzo, Enzo Pérez. Enzo Pérez se peleaba. Borja se veía Romero en el clásico. Pero Borja se veía con todo. Borja se pelea ahí. Mírate el escudo. Después se va. ¿Cómo dijo? Mírate el escudo. Mírate el escudo. Por ahí, hace poco también. Borja está en otro nivel ya. Limitadores eternos. No, pero hace poco agarró también a otro sobre el lateral. Tiro a uno de la camiseta, no me acuerdo a quién. Borja se pelea en todos los partidos. Sí, sí. Está muy malo, malo. Se está diciendo. Ramiro, Ramiro es malo. Ramiro fue un emor y es malo. Decían que le gustaba mucho el punchy punchy de pelea, digamos, a Rondón. Mirá. Era muy peleador. ¿Se acuerdan cuando fue corriendo? ¿Qué partido de Copa? Que se metió corriendo al vestuario. Sí. Sí, hace poco. Pero por ejemplo, en el River Boca, que se pelearon, Rondón y Miguel estuvieron comenzando a esto ya. Acá ni me meto porque esto para mí no es nada. Claro. ¿Se acuerdan? Pará. ¿Se acuerdan el gol de River, el gol de Borja? Que sigue festejando el gol y se están peleando en el medio. Y Borja sigue festejando en un rincón y dice, ¿qué está pasando? Pero que siempre al revés. Siempre se pelea. ¿Quién se hace el gol? Hay una foto de Salomón Rondón en ese partido. Donde Rondón en medio todos están... Te voy a matar. ¿Qué sé yo? Están viéndose Salomón. Le digo, me gusta la gente. Se sigue peleando en el chat. Rondón casi se pelea con Nacho Fernández. Así que leemos los comentarios. En serio, ¿no? El partido contra Monterrey, claro. Bueno, para mí no hay un jugador de River hoy que esté así enojado. No veo un River enojado muchas veces. Me gusta un River irascible en algún partido que se enoja, que te pelea, que te pone la gamba. Armani está muy tranquilo. Armani se peleó con Leva. ¿Te metió un cortito? Sí. Ahí nomás. Este año me gusta más de Franco. Lo más duro que dijo Armani fue un viejo huracán que le dijo, vayan a dormir. Le dijo. Eso es lo más malo que puede ser Armani, que más bueno que no sé qué. Un paréntesis. No me gusta que el capitán esté lejísimo. No, no. Muchachos. Eso. Es verdad. Muy bien. A ver. Aliendro. Tuco Pereira. Perfecto. Bueno, coincidís con López, con el Tuco. Bien. Mastatuno, ¿no? Sí. Que no hemos hablado. Mastatuno lo hicieron, ¿no? Después lo hablamos. Lo han hecho una... La cláusula la pusieron en 45 palos. La más cara de fútbol argentino. Sí. Me gustan los ex Boca para River. Ajá. Quiero que vuelva Pabón. Pabón. Que vuelva el fútbol argentino. Vos decís. Siempre dimos el voto positivo, por favor, ¿no? Sí. Yo lo banco, ¿eh? En esta parte te banco todo. Te banco todo. Mastatuno creo que le falta para la primera. Te banco todo. Y, bueno, obviamente Borja, golear del año arriba. Pero me gusta esta cuestión de un ex como Ruggeri en el 86 y más. En el 86 y más. Sí. Un ex Boca. Bertolo en el 2015. Bertolo y... Prato. Prato. Uribarri. 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 Bruno. Bruno Uribarri. ¿Quién es capitán en tu equipo? Sin un ex Boca no hay... ¿Y 96 quién? No hay campeón. 96... No, no. Al revés. Claro. No hubo. Sí, la Bruja Verti. Claro, la Bruja. Bueno, sí. ¿No? No. Bueno, después lo buscamos. No lo tengo en el póster. Puede ser, ¿eh? Escuchame. ¿Quién es el capitán de tu equipo? No digas Martín. 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 Martín de Michelli. Sacá a la familia de Michelli y arroina ahí porque va. Borja. Borja. Miguel Borja, capitán. Me gusta que él encontró la vuelta a Urgo para hacer trampa sin hacer trampa. Se podía hacer los tres esfuerzos. Él encontró dos esfuerzos adentro del club. La familia de Michelli. Claro. Él que arrodiné a tu compañera. Totalmente. Sí, sí. Le faltó poner a Brito y a Patañán de delantero y tenía todo River, digamos, metido. Y podías poner cualquier refuerzo. Bueno, estos son los equipos, ¿eh? Marian, ¿cuál sería tu capitán hoy? No, no, no en tu equipo. Sino en River hoy. El señor Ignacio Fernández debe ser el capitán de River. Ahí está. Es el que más habla, aparte, habitualmente con el referee. Coincido. ¿Es importante? Es importante. Sí. En la cancha de River, por ejemplo, que todos los partidos te dan un minuto de descuento cuando deberían dar cuatro mínimo en el primer tiempo y ocho en el segundo. Y ahí también. Se juegan la cancha de River. No se juegan los partidos. El Munico Gallardo. Todos los equipos ya vienen como estrategia a parar constantemente el partido. Sí. Se va al lateral, paran, se tira uno. Se tira al arquero. Entra. Todos los partidos están parando. Totalmente. Te digo una cosa. Martínez Michelis es un pibe evidentemente bárbaro, muy correcto, muy educado. No se pelea con los árbitros, no pide una falta. Quizás sea una virtud. Lo tenías al Munico Gallardo, pero en este fútbol no es una virtud. El Munico Gallardo, ya lo abro. El Munico Gallardo, primero que tenías estrategias, por ejemplo, de llamar al árbitro por su nombre. ¡Fernando! ¡Fernando, dale, Fernando! ¡Fernando! ¡Cuarto! ¡Cuarto! Y le grita al cuarto. ¡Ey! Permanentemente peleándose con los líneas. Permanentemente peleando. Tenés que tener también esa participación y todo. Si, yo leo mensaje. Mientras tanto, acá Víctor Gancedo dice Nico González. Que me encantaría Nico González. Sí. Un par de años. Un par de años. Claro. Figura de Fiorentina y seguramente se vaya a un equipo más grande de Europa. Me gustó acá que se estaban peleando siempre con respeto, ¿no? Pero hablaban de Armani. Uno decía, con Armani no, ¿eh? Que Armani nos salvó de una Copa América. Y... Porque te está hablando a vos, Burgo. No te hagas el desentendido que lo sacaste a Armani para ponerlo a Martín de Michel y Salarco. Y acá nos dice que Nacho debe entrenar más los pases y capaz se gana la cinta. No dice. Bueno, está bien. Poca presencia de Nacho, ¿no? En nuestros equipos en general. Sí, poca presencia de Nacho en nuestros equipos. Solo van a morir, pero no lo pusimos mucho. Y les voy a leer la encuesta, ¿no? Que tenemos gran cantidad de votos. Sigue ganando el puesto ahora de defensor. Me gusta que va cambiando entre arquero, defensor y delantero, pero no volante. Sí. Que para nosotros es lo que nos falta. 35% defensor, 33 delantero. Sí. O sea, me dieron la razón a mí. 19 arquero todavía. Que compré todos defensores. Y 14% mediocampistas. 14 minutos. Es bastante bajo, ¿eh? Con respecto al tema del arquero, lo que nosotros sabíamos... Digamos, lo que yo entiendo, que nosotros pensamos que tiene bastantes votos, es porque creo que en definiciones de Copa, el fraco Ormani no destaca tanto en esa faceta. Por eso creo que la gente vota eso. Como traigan a un arquero que ataje penales. Yo en un momento había pensado que Agustín Rossi era una buena opción. Vieron la cantidad de minutos que no le hacen un gol a Rossi. Está muy bien. En 46 meses no le hacen un gol a Rossi. Está muy bien. Pero... Armani. Armani es Armani. ¿Quién es mi próximo arquero de River a taja penales? ¡Oh! Próximo arquero de River a taja penales. Quiero decir una cosa. En River gusta Rodrigo Rey. Es lo único que quiero decir. ¡No! No me gusta Rodrigo Rey para nada. Bueno, listo. Lo bajamos ya. Me gusta el uruguayo... Creo que Sebastián. Mele. 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 Salió de ahí y estuvo en Unión de Santa Fe y se fue a Junior. Y le ganó una final a Millonarios, atajando definición por penales. Vos avísame cuando vamos a hablar con alguien ahora en función de esto y en función de varias cosas que tienen que ver con River y demás. Igual River está pensando en la renovación de Armani, así que... No, no, no. Estamos hablando siempre... No, tal cual, pero... Nadie quiere tocar a Franco. No, Armani es el arquero de River y todo. Salvo Burgos y todo. No, bueno. Le voy a decir que llegó armando los equipos, entonces medio por default dejaba a Armani y seguía con el 4. Y en un momento me doy cuenta que... ¿Por qué esa remera gris le pusiste? ¿Por qué la que aparecía en la aplicación? Y me salió... No, porque Brito. Brito todo gris. Era de Barobero parte esa, ¿no? Era de Barobero parte esa, ¿no? Saben que esa camiseta me sale un dinero, hay que pagar para tener la camiseta de River, así que valoren el esfuerzo de producción que hubo. Bueno, a ver si nos mandan las camisetas al stream. ¿Tienes que pagar para...? ¿En serio? Sí, 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 porque la aplicación esa que es la que más usamos, para malas alineaciones, tiene camisetas por default. Ajá. Y para poder usarla de River hay que pagarlas. ¿Cuánto le pagaste, Hugo? Eh, 2 dólares. 1,90. ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto le pagaste? Ah, ahora bajó. ¿10 lucas? ¿100 lucas? ¿Cuánto le pagaste? No sé cuánto le pagaste. Pero tengo un pack gigante, así que si quieres hacer equipos del Sporting de Cristal... ¿Y te queda por cuánto tiempo? No, para siempre. Para siempre, para siempre. Ah, buenísimo. Me gusta, muchas veces, el hincha argentino no tiene idea mucho cuánto es, cuánto vale un jugador. ¿Querés que te diga ahora? El otro día le preguntaban a un hincha de Central, ¿con cuánto plata compraría a Campas? Dijo, no sé, 100.000 pesos. ¡Ja! No, no creo que 100.000 pesos de la cárcel. ¿Y por cuánto lo podemos comprar el que va a salir ahora? Es carísimo. Yo lo compro por... Y el City Group lo puede comprar. ...por una cena. Una cena lo tengo, lo tengo ahí, eh. ¡No! ¿Por una cena? Por una cena lo tengo. A ver si estás ahí. A ver. Juan Reinaldo Cortese. Juan Cortese con toda la info de River. ¿Dónde estás, Juancito? ¿Dónde estás, Juan? ¿Te veo ahí? No te veo, eh. Ahí está, ahí está. Mirálo, Juan. Sacándose una selfie con la Supercopa, el señor Juan Cortese. Vamos. No hay mucha luz, Juan. Ahí estás haciendo tu gracia, pero no te veo con mucha luz. Bueno. Pará, pará, pará. Eh... Supercopa acá. Hace un ratito nada más Museo River. Sí. Y ustedes me quieren ver con luz. Sí. Yo rápidamente voy a venir. A ver. Será, cómo corre, corre cómo. Y ahora me van a ver. Y ahora me van a ver con luz. Claro, claro. Exactamente. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Fue Tous. Porque hoy River suspendió el entrenamiento, querido Juan. Sí, sí, Ernoc. Sí, centro. Lo suspendió porque la verdad es que vino brava la cuestión. Nosotros.. 6'47". Tengo mensajes guardados, eh, para todos los que no me creen. ¿A que? 6'47". Perfecto. Y me pregunté, cuando desperté de mi regazo y me terminé de perecer, yo digo, bueno, ¿habrá entrenamiento de River hoy? Sí. En ese momento me dijeron que los empleados estaban llegando al predio de Ezeiza y que iban a terminar de chequearlo. Muchísima actividad eléctrica, mucha agua, no solamente en el predio, sino también en el ingreso, en ese momento de la mañana. Bueno, más tarde terminó de confirmarse que finalmente River no se entrenó y por eso quedará para mañana la práctica y, bueno, la preparación de un partido muy especial, ¿no? Porque River va a jugar el viernes, un amistoso en Mendoza, que yo creo que va a servir un poquito para mover a algunos futbolistas que todavía no han sumado tantos minutos. Totalmente, Juancito, un partido, recordemos, con Independiente Rivadera, se suspendió por viento sonda, ¿fue? ¿Fue por viento sonda? Esa fue la aplicación oficial. Fue la aplicación oficial. Ni siquiera había viento sonda, pero Mendoza un mes antes de ese partido había tenido una muy brava y, bueno, se preveía que había un viento sonda también complicado. De hecho, ese mismo creo que era un viernes el partido. Se había cortado toda actividad del aire libre, entre ellas el partido en el Malvinas Argentinas y, bueno, terminó yéndose a River así. Perfecto, Juan. Si tuvieras que avizorar un equipo que podría presentarse en el estadio Islas Malvinas el próximo viernes ante la Lepra Mendocina, no te digo que me digas todo el equipo, quizás lo tenés o no, pero quizás algún hombre diga, este puede jugar, quizás atención a este, quizás este pibe. Viste que en River siempre están muy atentos a que juegue tal chico, tal otro. Sí, yo creo que Centurión va a ser arquero. Armani no está con selección argentina, entonces va Centu en el arco. Para mí Santana va a ser quien arranque jugando con la telera por derecha. El bueno de Santana, lo último que se le ha visto fue en el Superclásico, ese rato de partido en donde la verdad no le queda una buena sensación, pero bueno, necesita jugar y seguramente va a tener su chance. Obvio, para eso vino arriba una campaña, ¿dónde está Santana? No, pero coincidió con el buen nivel de Herrera, también ayudó a que quedó esa imagen, pero Herrera levantó mucho el nivel. Y Simón también. Y Simón. Sí, para mí Santana juega, para mí Bocelli y Martínez van a ser los centrales. Perfecto. Y por izquierda, bueno, un rato cada uno, un rato Milton, un rato Enzo Díaz, en la mitad de cancha. Sí. Leiva puede ser que juegue, ¿quién dice este chico? ¿Se acuerdan que mucho hablamos de él en la pretemporada? Tobías Leiva, el habitual volante de la reserva que habitualmente se entrena con primera y quizás sume algunos minutos también. Sí. Lo imagino a Craneviter jugando un rato, otro rato haciéndolo a Villagra. Me parece que en este caso Aliendro va a quedar reservado, no sé si va a ser parte del equipo, pero bueno, probablemente acompañada de la delegación. Más tanto no va a jugar, Lanzini va a jugar. Ah, juega Manu. Ruberto que se recuperó de Vengue, para mí va a jugar unos minutos. Sí, total. Agustín Ruberto está bien ya. Sí, está bien, está para volver a entrenarse, para mí juega un rato. Un rato, listo. Para mí juega un rato y bueno, probablemente hasta Colidio puede llegar a jugar un ratito. Teniendo en cuenta que bueno, que no creo que Borja sea quien sea parte del equipo titular, necesita descansar el bono de Miguel, pero un poco va por ahí. Va por ahí. Tengo dos nombres que me gustaría ver, Subiabre y Zavala, quizás tienen la suerte de estar un rato. Zavala lo ideal sería que juegue de central. Para mí juega en un rato. Juega en un rato. Zavala es un chico que con tiempo y con menos competencia puede darle a River, me parece que una grata sorpresa, pero bueno, más adelante es chiquito. Va, no tanto, tiene 21. Sí, la reserva de River, viste que está un poquito. Juega mucho en reserva. Sí. Sí, y yo creo que en algún momento va a empezar a asomar por primera, pero bueno, Fago. Juan, quiero saber si escuchaste los delirios que pasaron hace un rato en este programa, en este éxito que estamos haciendo, sobre los refuerzos de River. Yo creo que a todos los nombres que tienen, yo le agrego que River apunta a un central y a un delantero. ¿Gondú? Sí, no sé si Coates. Yo creo que la mano viene más por PC la que por Coates. Y a un delantero que si no se lo sopla el City Group, puede ser perfectamente atendible. O sea que un uruguayo habría, un uruguayo habría. Rodríguez. Pará, si no se lo sopla, ya medio que se lo sopló. Juan, oigo, una oferta de City Group de 15 millones, ¿ya no está o no está todavía? ¡De palabra! ¡Ah! ¡De palabra! Deja la puerta abierta. Yo te prometo que lo voy a venir a buscar, le dijeron a Liverpool. De esos dos nombres que vos tirás, nosotros acá hablamos de traer un pibe que ve, o un tipo que venga y se ponga camiseta y juegue. Como en 2018. Bueno, yo juego, no me pesa la camiseta y gano la copa. Bueno, Pesela es uno. Pero Rodríguez es más apuesta también, ¿no? Rodríguez es un delantero que tiene un muy buen presente. No sé si, a ver, apuesta con la camiseta de River sí, porque si no tenés que traer un consagrado. El gran problema que va a tener River ahora es a quién buscar. Porque no solamente a Pesela lo podés traer porque tiene ganas de volver. Y porque probablemente en junio tenga la posibilidad de hacerlo. Ahora, ir a buscar un delantero de jerarquía. Y bueno, no sé si será tan fácil para ríe porque tenés que buscarlo en el fútbol de Europa. Juan, te podemos usar justamente. Perdón, Juan, que te interrumpí. Te podemos usar de nexo entre lo que nosotros planteamos o sugerimos para que vos le lleves a la dirigencia, ya que estás ahí en el museo. Por ejemplo, tiramos a Alexis Sánchez, que está a punto de terminar su contrato con Inter de Italia. No está mal, hace mucho que se nombra. Es un futbolista que hay que ver cuántas ganas tiene de volver a la Argentina. Porque la verdad es que a veces una cosa es puertas afuera o lo que pueda llegar a expresar él en su entorno. Y otra cosa es realmente la realidad. Yo la verdad que creo que tiene una chance. No tantas, pero bueno, 1% de probabilidades, 99% de fe. Y lo de Alexis es una posibilidad remota, pero creo que es un hombre que se va a barajar en junio. Ojo con eso. Juan, dijiste que vuelve a jugar Manu Lanzini. Su último partido fue en la pretemporada de enero. Aquel partido que se habló de un desgarro. Cuando se agarró, sí, en Dallas. Se sintió la molestia, exacto, en primer partido. Bueno, ¿cómo está físicamente? ¿Lo ves para después de que termine su contrato? Que tengo entendido es un préstamo por un año y termina ahora en julio. Él no se quiere ir tan rápido de acá. Ojo que yo creo que a Lanzini le está quedando como la sensación de que está jugando poco, de que lo poco que jugó no lo hizo en plenitud. Y yo creo que él se tiene que convencer, y me parece que va por ahí, de que no se quiere ir con una imagen que no es la que él quiera. Yo creo que en junio podemos tener la sorpresa de que Lanzini se quede un tiempo más. En el medio de la Copa Libertadores, si a River le está yendo bien, no creo que tenga ganas de irse y probablemente extienda su vínculo. También es cierto que por ahora creo que jugó muy por debajo de las expectativas que él mismo tenía. Lanzini pensó mucho en volver a la Argentina. Creo que también se jugó un montón de una parada personal a la hora de volver acá, de poder estar radicado hace muchísimo tiempo en Europa. Y yo la verdad que no lo veo a Lanzini con tantas ganas de irse en este momento. Primero va a tener la posibilidad de jugar mucho más y mucho mejor. Bueno, a partir del viernes en Mendoza seguramente más. Y si me preguntan a mí, yo creo que a partir de la próxima semana, cuando se reanude el fútbol argentino, va a empezar a jugar un montón. Bien, bien. Todos los futbolistas de River, porque entre Copa Libertadores y torneo local, creo que va a haber como una gran parte del plantel que va moviéndose de un partido a loco. Necesitamos ver al mejor Manu, ¿no? Aparte. Sí, 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 obvio, clave, clave, clave. Le quiero comentar a la mesa, por si no lo sabe. ¿Con a la mesa o a nosotros? A ustedes. Ah, ok. O a Marquez. Hay gente que le habla a la mesa. Juan es un experto en esto del stream, del Twitch, del YouTube. Y la gente empieza, bien Juan, te banco Juan, te quiero Juan. Pone orden Juan. Es un tipo que sabe de esto, ¿eh? Lo que pasa es que sabe de esto, pero está todo el tiempo. ¿Sabes que eligió una faceta, cortés, eh? De enemistarse con el hincha de las redes. Entonces, ah. No, no. Ya me callé. Ah, bien. Ya tengo voz al legal. Ah, bien, 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 bien. Ya hay felicidad, alegría y hay que darle para adelante. También, Juancito, me hiciste caso. Vos me enseñaron esto que... Sí, sí, sí. Sí, sí, ya está. Hay que darle, hay que darle a ese, total. Así que vamos con mucho optimismo. Perfecto, bárbaro. Juan, te voy a preguntar el run run del hincha. Run run. Juan, después del lío del off, que a Demichelis le costaba volver a ganarse la confianza del plantel, me dio la impresión que el partido en Córdoba contra Estudiantes puede haber marcado un antes y un después. Ahí, a ver, Demichelis estaba en una situación complicada. Ya había sido silbado, tenía que volver al Monumental. Y el plantel respondió ahí. ¿Hay un clima de armonía que se está reconstruyendo después de un semestre complicado el año pasado? Sí, a mí me da la sensación, Andrés, que este es un ciclo que tiene una herida con la que va a tener que convivir de acá al final. Sí, sí. ¿El final cuándo será? Bueno, cuando lo decía Demichelis, qué sé yo. Capaz que el final es después de ganar 20 Copas Libertadores. O sea, eso sigue todavía. Ahora, esa marca, es que esa marca yo creo que no se va a borrar. Es una cicatriz. Es una herida, es un tatuaje que te va a quedar para siempre. Esa herida se abre cada vez que hay un par de derrotas feas, hay momentos complicados. Y bueno, y recrudece. Y te empieza a doler de nuevo. Ahora, es una marca con la que vos podés convivir y hasta la podés mirar con una sonrisa en la repetición de las victorias. Bueno, ¿cuál es el momento que tiene el hincha con Demichelis? Justamente llevar esa cicatriz viéndola con una sonrisa, como diciendo, mira vos, bueno, ahí está, esto es algo que me queda en el recuerdo y por ahora lo puedo llevar con tranquilidad. Dependerá del técnico, de los resultados y del equipo en saber si esa cicatriz sigue siendo recordada con una sonrisa. Yo coincido en que fue clave lo de Córdoba, ¿eh? Sí. Clave lo de Córdoba. Si River perdía contra estudiantes, y la verdad que la herida iba a doler. Se iba a complejizar un poco. Y el límite, el límite iba a ser un poco más chico y la paciencia se iba a empezar a agotar más rápido. Sí. Ojalá por River, por el técnico y por el grupo de jugadores, que bueno, que esta energía sirva porque me parece que River necesita una energía, una sinergia entre plantel e hincha que creo que puede ayudarlo para seguir consiguiendo cosas importantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una cicatriz que no está cerrada del todo, que está ahí, que River tiene que todavía seguir construyendo con triunfos. Y ojalá y con rendimiento, porque lo que se le ha dado este año es más resultado que rendimiento, pero ¿quién te dice que aparezca rendimiento después del resultado? Acá Marcelo Fabián Basigalupe nos dice, creo que escucha a Juan también, manda su once. Sí. Armani. Sí. Santana. Sí. Zaid Romero. Esto es el once para el partido con... No, 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 su once para Libertadores, hablando de refuerzos. ¿Quién es el once? Zaid Romero. El chico de Estudiantes. Traigan jerarquía. Paulo Díaz y Enzolias. Traigan jerarquía. Para traerles lo que ya tenemos, lo traigamos. Villagra, López Muñoz y Echeverry. No sé quién defiende por Villagra, queda solo. Luciano Rodríguez y Colidio. Sí. Bueno, nos manda el once desde la plata, pero bueno. Yo le quería decir a la gente... Igual me gustó que haya dicho López Muñoz, ¿no? Yo esperaba. Me gustó López Muñoz. No, no, teníamos en mente, pero es un nombre que es muy querido, sobre todo una franja de edad de... No mantén al mensajero. No, no, no. Lo recontrabanco. Lo que digo es que River no va a ir a buscar un jugador que ya vendió y lo va a ir a comprar por Es un refuerzo de redes. Claro, es muy, muy... No va a ir a poner una... Hay que hablar otro día de esos refuerzos de redes. Y en el puesto que menos necesita reforzarse. Totalmente. No va a ir a poner una millonada por un pibe, que es un fenómeno. Lo creí. Ernie lo más grande que hay, además es un pibe bárbaro. Aparte de la sangre maradoniana. Tiene sangre maradoniana y todo. Es hincha de River, fanático, pero no lo va a hacer River. Por eso es un nombre que no nos surge. Juan, antes habías hablado de, bueno, como todos, ¿no? Esta seguidilla de partidos y demás. ¿Cuál es para vos el equipo? Porque todo se habla de la rotación, pero River vive rotando permanentemente. Rotan los partidos. Siempre hay cinco cambios, que es algo que nosotros marcamos acá. Como, ¿por qué tanto cambio? Para vos, si bien hay una base. Si bien sabemos que Armani, Paulo y Borja están siempre en el primer equipo. Pero, ¿cuál sería para vos el equipo que sería el más titular de los que pone Martín de Michiris hoy? Armani, Herrera, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz. Sí. Villagra, Liendro. Sí. Pero bueno, depende de Villagra, pero estando bien es Villagra, Liendro. Nacho, Barco, Solari, Borja. Ese es el equipo. Eso es el equipo que, estando todos bien, es el que más lo representa al técnico. Entonces. Alguno dirá, bueno, pero el Colidio, bueno, estando todos bien es Solari y Borja. Solari y Borja. Pero bueno, después se ponen solos. Eso nos da la pauta de que es un 4-2-2-2, digamos, sería cuatro defensores, dos de contención, dos creativos contra el lado y dos delanteros. Herrera más que el resto. Herrera, sí. Porque, ¿qué le gusta a Herrera? De Herrera le gusta que va, que tiene buen ataque, que a veces es un tanto desordenado en defensa, como muchos laterales de River. En la historia, River ha tenido laterales muy desordenados, o sea, que atacaban mejor que lo que defendían. Pero bueno, si le dan a elegir entre todos los que tiene y todos estando en un nivel alto, prefiere a Herrera. Perfecto. Simón, ¿de qué lo prefiere? De 8. Sí. El otro día, Juancito. Ya quedó claro durante este año. Juancito anduvo muy bien y se lo reconocí al técnico. En primer tiempo con Gimnasia, Herrera, Simón, Solari, los tres por derecha, se entendieron muy bien, intercalaban posiciones, llegaban los tres al fondo, no estuvieron muy finos en la última hora, pero anduvieron bien. Te gustó, Juan, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tú yo? ¿Es tu yo? Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Pero por qué jugaron? ¿Por qué? Porque no estaban ni Nacho ni Barco. Nacho y Barco son titulares en este equipo. Ah, ok, ok. Para que no jueguen Nacho y Barco, los suplentes van a tener que rendir mucho más que lo habitual, porque para el técnico no salen, no salen nunca. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, bueno, después más de uno dirá, y está bien que no salgan, bueno, yo te estoy hablando de lo que piensa de Michely. Nacho y Barco son titulares y el resto van a tener que esperar. De hecho, no te nombré a Deblito. No. No te nombré a Mastantuono, el pibe de los 45 palos de euro. Sí. Y no te nombré a Simón. Al Ancini, perfecto. Pero bueno, son alternativas. Y a Manuel Ancini. Bueno, Juancito, te vamos a... Y al Pitti, que en algún momento va a volver, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Recién habrá. Te vamos a dejar ir, te agradecemos por este contacto. Obviamente, siempre esta es tu casa también, la casa de River. No me dejes ir. Bueno, y cuando quieras vos acá nos llamás y decís, ¿te tengo algo para decir todos? Y nosotros también. Esto es tuyo también y te esperamos acá también streameando. ¡Les pego el grito! ¡Dale! No quiero irme sin que sepas que en el 11 que puso Burgo hay dos nombres en el arco. Hay un nombre. Hay dos. Pero es el mismo nombre. Es el mismo apellido. Pero quiero que te lo diga el mismo Andrés Burgo que quién puso en el arco... Para no quedar pegado, ¿no? Para no quedar pegado. A quién puso en el arco que puso como dos refuerzos posibles de River más adelante en la Copa. No te rías. El arquero que ya tiene experiencia, que es Martín De Michelis. O sea, puso a De Michelis. Nosotros armamos un 11 serio y Burgo puso a De Michelis al arco. Y yo digo que este año, el año que viene, Bastian De Michelis debuta en primera división. Bastian De Michelis, 14 años, Juan. Para un poco. Igual te digo, tiene un físico más importante que el mío. No hay que hacer mucho para tener un físico más importante que el mío. Pero Bastian también lo tiene. Bastian. Perfecto. Bueno, pero ¿lo ves que debuta en el corto plazo, Bastian? No, ni pedo. Tanto no. Tanto no. No lo veo. No lo veo. Yo creo que el técnico sabe que por ahora le falta. Sí. Además juega de central. Sí. Y si De Michelis algo sabe, son de centrales. Y si De Michelis le dice que a su hijo todavía le falta, vamos a tener que esperar. Listo. Bueno, Juancito, te mandamos un abrazo grande. Cuando quieras te esperamos acá. Cuando quieras te conectamos allá. Toda la info la pueden seguir en Tessport con Juan Cortese. Por supuesto, en sus redes sociales. Cerró la encuesta. Chao, Juancito. Cerró la encuesta. Acá que nos preguntábamos qué puesto tiene que reforzar River para ganar la copa. Cerró la encuesta, señores. Ganó el puesto de defensor. ¿Verdad defensor? Con 38%. Delantero 33%. Sí. Arquero 19%. Sí. Y medio campista 11%. Y Víctor nos manda su 11. Sí. Dale. Él dice, Armani. Sí. Te compra lo de Rodinei. Él te pone Rodinei. Bien, Burgo. Pesela, Pablo Díaz y Enzo Díaz. Villagra, Tucu Pereira. Sí. Tucu Pereira sonó más puntos, ¿eh? Sí, sí. Aliendro, Nacho, Echeverry, Borja. Perfecto. Eres el 11 que nos manda Víctor. Bien, ¿eh? Le agradecemos a todos los que se han sumado. Y recuerden... Le han mandado mensajes. Dale like. Like al vivo. ¿Brasileo que hayan jugado muy bien el River del EM? ¿Del EM? ¿Y cuántos más? No mucho más, ¿eh? No hubo uno. No me quiero parar siempre a este lado, pero de mi época. No recuerdo. ¿Viste uno a quién? Sí, que jugó un solo partido. No me acuerdo. ¿Quién? Ah. ¿Año? ¿Año? Año verano de 83. Julio Cisa. Julio César. ¿Cómo jugaba Julio César? Julio César, sí. Jugó un solo partido. Un telegierdo espectacular. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. No han habido muchos brasileños en River, muy poquitos. Tengo un poco de miedo. ¿Por qué? Porque veo en el fondo a alguien y capaz que nos vamos con un par de patadas cuando queremos salir. No van a pegar cuando salimos. Nos van a pegar cuando sacamos el estudio. Ahí está. Me da un poco de miedo. De fondo. Allá en el fondo. Allá en el fondo le quiero preguntar a alguien, a ver si me puede escuchar, un partido que me diga de lluvia. Digo, acá no podía jugar y lo jugó y fue el partido que más lluvia estuvo. ¿Estás por ahí, Cristian Traverso? Sí, ya está. ¿Estás Cristian conmigo? Hola, Tigre. ¿Estás bien? Hola, Tigre. Hola, Cris. Escuchame. ¿Te acordás de un partido de lluvia, de pierna, de algo? Sí, sí. ¿Cuál? Pero no es que vos querés que yo te diga. Yo no te voy a decir eso, ¿eh? Yo te voy a decir uno de argentinos, porque a mí me dijeron, prepárate porque te van a dar en el pase y te van a dar. Cero, cero. Entonces, cancha de ferro. Cancha de ferro un día atajaba para nosotros el flaco Causilla, que ya con viento a favor el flaco a la mitad de la cancha no llegaba. Sí. Y tuvimos viento en contra ese día. Sí. Y se volaron los carteles de cancha de ferro. Ahí vos jugabas en argentinos, locales ferro. De locales ferro, sí. Perfecto. ¿Contra? No, no me acuerdo. No te acuerdo. No te gusta jugar con lluvia. Es lo más lindo que hay jugar con lluvia. Ah, te gusta. Te gustaba barrera vos. No soy como, viste que ahora hay algunos equipos que hoy no entrenaron, ¿no? Hoy no entrenaron. Bueno, hay que entrenar, muchachos. Cuando hay barro y lluvia hay que entrenar. Poneme una foto de Traverso Joven en argentinos porque era, te daba cosas jugar contra Traverso. La foto escórica de Maradona, Brindisi. Pelos largos. Una cosa. Sí, de intimidad. Venía el flaco y sabías que se pudría en algún momento. No, no. Si éramos flaquitos, no teníamos gimnasio, nada. Pero, bueno. Se usaba el pelo largo. Te quedaba bárbaro. Te quedaba bárbaro. Eran los jugadores que uno abrancaba. En los 90 era el pelo largo. Viste que ahora todos se cortan igual. ¿Se cortan todos igual? En los 90 era todo pelo largo. Y vos eras más perfil rockero que era lo que nos gustaba más a los gente. ¿Te has puesto a posar o a posar en camisetas? ¿Cómo? ¿Vos crees? Te cuento, Tigre, que mirá. Mirá lo que era, Cris. Mirá. Ahí estabas en Chile, ¿no? Ese es el lado de Chile. El lado de Chile. Ese es el año que nos chorearon, ¿no? En el 96. Ah, bueno, bueno. No me metas en quilombo con el Colo Colo. Ah, bueno. Ahí nos chorearon. No, no, no. Se nos chorearon. Todavía no empezamos el pase y ya está llorando. Eso fue semifinal de Copa. No, ese partido, esa foto fue una... No fue de penales de huevo. No, no, no. Esa es la cancha de Colo Colo. Esa fue una cancha de Colo Colo. Sí. La U, que volvió a ganar ahora después de 22 años. Sí. ¿Ese fue el gol tuyo de cabeza? El gol mío de cabeza de Palomita. Golás. Por nueve y faltaba, nada, 30 segundos de nueve partidos de visitante. Y ahora, fíjate que fue Almirón. Claro. A romper ese récord. Así que ganó la U otra vez. Almirón, técnico de Colo Colo, le explicamos a la gente. Sí. Así como perdió acá el Clásico, fue allá y perdió el Clásico también. Así que, bueno. Mira qué pasa, factura, porque te agradezco. Estoy contento el paso de Jorge por vos. Yo agradezco. Agradezco de llegar a la final de la Copa Libertadores, pero bueno, hoy estoy afuera. Gracias a eso también, ¿no? Es cierto. Boca está en la Sudamericana. ¿Cómo te sentís con eso, Boca? Vos jugaste a Sudamericana. Estoy caliente porque me boludean todos. ¿Sí? Todos me boludean. Entonces, estoy caliente con eso de la Sudamericana. Para el jugador de Boca es importante, siempre es importante jugar y ganar. Después, bueno, está el folclore de la gente, que uno tiene que aceptarlo, ¿no? Pero, viste que hoy se suben todas las redes. Cualquiera te carga. Cualquiera te carga. Es un torneo importante. Sí, pero viste que Valentina hoy juega, qué sé yo, un equipo, por decir, del interior. Sí. Talleres. Con respeto. Claro, boludo. Te marca y te manda. Nosotros estamos en la Copa Libertadores y eso me duele. Me calienta. Está bien que te caliente. Me calienta. Tenés que hinchar cristán por los equipos argentinos en la Libertadores. Yo en la Copa Libertadores no la voy a ver, muchachos, aviso. Yo voy a ver solamente Copa Sudamericana donde participa Boca. Lo lamento. Pero no te interesa, por ejemplo, Central, que gane la Copa. No me interesa. No, quiero que a Miguel le vaya bien, a Miguelito Ruso, porque Miguel, crack, lo tuve en la U. Ayer teníamos una consigna que era si Boca iba a extrañar a la Copa o si la Copa iba a extrañar a Boca. La Copa va a extrañar a Boca, muchachos, ¿qué me están diciendo? La Copa va a extrañar a Boca. A ver, vamos a ser sinceros, estaban todos con ese morbo a ver qué equipo le iba a tocar a Boca a la Sudamericana. No importó el sorteo de la Libertadores. Sí, bueno, obviamente es algo lógico. ¿Televisan todos los partidos de Boca? Porque viste que partidos de Sudamericana que salen por YouTube o salen por Twitter. Algunos que no van, pero bueno. Mirá que yo he visto partidos que no se televisaban cuando jugaban en otro torneo también. Se daban por la telepública. No, eso fue San Lorenzo en la B, que no se televisaba. Ah, sí, bueno, a ver, bueno. River en la B se televisó todo. Bueno, hubo. Y generalmente marcó más rating que los de primera. La dirigencia anterior de Boca, el gran Tano Angelisi, en un momento dijo, bueno, Boca no clasificó a los Libertadores, armemos una Copa nueva, digamos, donde esté Boca. A ese nivel no llegás vos. Y no sé, no hay mala idea. O el presidente actual que dijo que campeón y subcampeón debían... Sí, Romano. Debían clasificarse. Lo dijo 36 veces más o menos Romano. Lo que pasa, muchachos, que es bravo no jugar la Copa del Libertadores. Es bravo. Es bravo. Te vi muy bien con Romano el año pasado. Te vi ahí charlando muy bien, muy contento. Te elogió bastante. Yo tengo... A ver, fuimos compañeros y yo siempre quiero que a mis compañeros les vaya bien. Después podemos tener diferencias y lógico, pero... Perfecto. Sobre todo que a Boca les vaya bien. Después, a mí no me importa quién es presidente. Yo quiero que Boca sea... Viste que trajeron al mirón, no me gustaba. Listo, vamos para adelante con el mirón. Sí. Trajeron a Gambito ahora, tampoco me convence, pero vamos para adelante con Gambito. ¿Por qué? No te convence. Gambito, porque está viendo la serie. Entonces, me... Él dijo que ve la serie, tiene razón. Todo lo que sea defender a Boca, a mí me gusta. Seamos de pensamientos diferentes o alguna diferencia, pero a mí me gusta que gane Boca. Perfecto. Bueno, Gambito, no te gustó. Valen, ¿qué tienen hoy ahora para que la gente se... Paraguay.